Durante 16 años la muerte de una mujer fue considerada un accidente. Hasta que alguien llamó a las autoridades sugiriendo que era un asesinato. Antes de que alguien pudiera hacer averiguaciones, la persona que había llamado fue asesinada. Una coincidencia. Crímenes Imperfectos Bárbara Purcell, de 42 años y terapeuta ocupacional, trabajaba aquí, en la Seguridad Social de Roquefort, Illinois. Era una mujer con personalidad y extrovertida, propensa a la risa. Ella era independiente. También tenía su carácter. Siempre se había cuidado mucho y, bueno, era muy altruista. Hacía lo que fuera a favor de la gente que le importaba. El 6 de junio de 2006, Bárbara tenía que haber trabajado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero no apareció. Ella vivía sola y las llamadas a su teléfono móvil no fueron respondidas. Así que sus amigos llamaron a la policía. Enviamos uno de nuestros coches patrulla para ver si todo estaba bien, comprobar si había alguien en la casa. A primera vista no se veía nada extraño en la casa. La puerta principal estaba cerrada, pero nadie respondía al timbre. El agente registró la casa y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta de par en par y una ventana rota. Luego entró en la casa y vio que la víctima yacía en la escalera. Era Bárbara Purcell. La encontraron muerta. Y no parecía ser un accidente. Había una cantidad considerable de sangre en el hueco de la escalera y algo menos en la cocina. Por el grado de rigor mortis, el forense estimó que Bárbara llevaba fallecida desde la noche anterior. Estamos hablando de una franja importante, 12 horas. Había que darle el relevo al oscuro mundo de los forenses, donde cada uno quiera respuestas muy precisas. Pero, en fin, no siempre es posible. La presencia de huevos de moscas indicaba que posiblemente había muerto el día anterior a cuando la encontraron. Muchas de las habitaciones habían sido revueltas. Las joyas de Bárbara habían desaparecido y lo mismo su colección de monedas raras. Faltaba su anillo de boda de su mano. Sus amigos afirmaron que lo llevaba a diario a pesar de que estaba separada. Al principio parecía como si se hubiera cometido un robo y que la víctima hubiera sorprendido a los ladrones. O que estos últimos estaban esperando a que ella volviera a casa. Por la forma como llevaba puesta la ropa, parecía que Bárbara había sido agredida sexualmente. Pudo haber sido un extraño o bien alguien que la conocía. Que sabía que ella tenía objetos de valor en su casa y quería arrebatárselos. La colección de monedas en concreto. O también alguien que se sentía atraído por ella y quiso forzarla sexualmente. Fuera, la policía encontró algunas pistas importantes. Había huellas de neumático en el barro y a través de un terreno cubierto de hierbajos detrás de la casa de Bárbara. Así que siguieron el rastro de la hierba y encontraron que en un espacio apartado, aunque no muy lejos de la casa, había un vehículo que había sido escondido para que no lo vieran. Tras fotografiar la huella, el investigador pudo entonces, utilizando una masa blanda, hacer un molde de yeso de la huella en cuestión. Los perros a huesos de la policía rastrearon el terreno, pero no encontraron nada. En la oficina del sheriff, el detective Wagner comprobó las fichas policiales para ver si se habían producido otros crímenes similares en la zona. Pienso que al comenzar cualquier investigación, hay que tener en cuenta todas las posibilidades, si ha sido alguien que acaba de salir de prisión, si es alguien en libertad condicional, por un delito sexual o por robo, etc. Nos enteramos de que habían robado en esa casa antes de que ella viviera allí. En el botín de dicho robo había también armas. Pero no se habían producido recientemente ni robos ni agresiones sexuales. Tampoco había ex convictos por delitos sexuales viviendo en la zona. Fue la autopsia de Bárbara Purcell la que reveló toda una novedad en el caso. La escena del crimen era una mera representación. La primera pista en el asesinato de Bárbara Purcell procedía de una fuente atípica. La lista de llamadas telefónicas a su domicilio la tarde del crimen. Los investigadores se enteraron de que alguien había llamado a casa de Bárbara en tres ocasiones casi consecutivas a eso de las cinco y media. Justo poco antes del asesinato. Contactamos con la compañía telefónica y le solicitamos el listado de llamadas recibidas en su casa. Muchas de ellas procedían de un tal Willie Brown desde Rockford, Illinois. La policía se planteó si Brown no llamaría más bien para comprobar si había alguien en casa. En condiciones generales, los ladrones ejecutan sus robos cuando no hay nadie en casa. Cuando interrogamos a Willie Brown, le dijimos varias veces, en repetidas ocasiones, cuál era la razón de la llamada. Si conocía a la persona de esa casa, a qué se dedicaba. Dijo no conocer a la persona que allí vivía y negó haber realizado tales llamadas. Pero cuando los investigadores confrontaron su declaración con el registro de llamadas, Brown cambió su versión. Le preguntamos quién entonces había hecho una determinada llamada si él no reconocía haberla hecho. Luego declaró haber llamado a un número que figuraba en los anuncios clasificados de un periódico. Vimos dicho anuncio y el número que en él figuraba era similar al del teléfono de Bárbara Pursal. Brown pretendía llamar a un número que terminaba en 0736. Pero en su lugar, marcó 0726. Por ahora, Willie Brown estaba descartado como sospechoso. En la autopsia, el médico forense identificó la causa de la muerte de Bárbara. Bárbara Pursal murió de traumatismos cráneo-encefálicos severos, consecuencia de haberle contusionado la cabeza. Le asestaron, según mis cálculos, entre dos y cuatro golpes en el cráneo. También tenía roto un dedo de su mano derecha y un hematoma en la mano izquierda. Seguramente estaba de espaldas a su asesino, este le atacaría por detrás. Por las heridas que tenía en las manos, seguramente se cubrió con ellas la cabeza para amortiguar los golpes que le estaban propinando. Las salpicaduras de sangre me indicaron que el incidente comenzó en la parte superior de la escalera, donde la señora Pursal recibió los primeros golpes. El forcejeo continuó escaleras abajo. Fui capaz de determinar que hubo un mínimo de tres golpes con un objeto contundente durante el suceso. Dado que Bárbara fue encontrada semidesnuda, los investigadores dieron por sentado que había sido agredida sexualmente. Pero el test para comprobar si había sido violada dio negativo. Esto acentuó la posibilidad de que el asesino creara su propia escena del crimen para que pareciera consecuencia de una agresión sexual. Y una inspección más detallada en la puerta trasera reveló otra inconsistencia. El cristal parecía haber sido roto de dentro para afuera. La mayoría de los trozos se encontraron en el hueco entre la puerta normal y la que protege contra la lluvia. Resultaba ilógico por parte de alguien que pretendiera colarse en la casa. El resto de puertas y ventanas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo consiguió el asesino entrar dentro? La única otra persona que tenía una llave de la casa de Bárbara era su ex marido, Willard. La pareja se había separado justo cinco días antes del asesinato. Creo que ambos sospechaban mutuamente de la infidelidad de su pareja. Él se tiraba un montón de tiempo hablando con el móvil del trabajo. Y cuando recibía una llamada salía afuera a continuar la conversación. Lo cual ya era motivo para bronca. Hasta que finalmente ella se compró otro móvil y él intuyó que el motivo, la sospecha, era que ella le estaba siendo infiel. Nunca pudimos demostrar que ella era infiel. Una semana antes de que Bárbara fuera asesinada, las sospechas de Willard se tornaron en celos. Bárbara regresaba a casa de su trabajo. Él salió disparado de la cocina y le asestó descargas con una pistola eléctrica, dejándole marcas en el cuello. Nuestros agentes llegaron al lugar y le detuvieron. La policía obviamente interrogó a Willard acerca de su paradero la tarde del asesinato de Bárbara. Willard Purcell declaró que el día del crimen se tiró toda la mañana trabajando. Se marchó de allí hacia las 3 de la tarde. Y se fue directamente a casa de su hermano, donde también pasó toda la noche. De ser cierto, era una coartada sólida, puesto que Willard trabajaba en Chicago, a unos 90 minutos de coche de la casa de Bárbara. En un extraño giro de tuerca, Bárbara Purcell había llamado a los agentes locales justo unos días antes de su asesinato. Afirmó que su marido pudo haber matado a su primera esposa. La encontraron muerta en el fondo de una escalera. Había caído rodando por accidente. Pero antes de que alguien pudiera investigar las declaraciones de Bárbara, ella también fue asesinada. Ironías del destino, al final de un tramo de escaleras. Antes de que fuera asesinada, Bárbara Purcell llamó a la fiscalía denunciando que su marido Willard tal vez pudo haber asesinado a su primera mujer, Cristal. Bárbara alegó no tener pruebas, simplemente una corazonada. Unos días después, Bárbara aparecía muerta a los pies de una escalera, de forma sospechosamente similar a como había muerto la primera esposa de su marido. Creía en ese momento que su primera mujer pudo haber sido víctima de un homicidio. Luego el fiscal del estado decidió que era una razón más que suficiente para exhumar el cadáver de la primera esposa para que lo examinaran. Aunque ya habían pasado 16 años, el médico forense encontró una laceración de 6 centímetros de longitud en el ocipital de la cabeza de Cristal Purcell y una fractura craneal. Los resultados demostraron que no contradecían al hecho de que se cayera por las escaleras. No había prueba que indicara que había sido empujada, pero de eso necesariamente no siempre quedan marcas. Sin embargo, los investigadores siguieron centrándose en el posible asesinato de Willard Purcell de su segunda mujer, Bárbara, confiscándole su vehículo. Enviaron los neumáticos del pick-up de Purcell al laboratorio forense para que los compararan con las huellas dejadas junto a la casa de Bárbara. Descubrí que ambas huellas coincidían, que el dibujo del neumático era el mismo. Entonces me puse a buscar marcas más pormenorizadas. Desgraciadamente ahí acababan las similitudes. Aunque los neumáticos de Willard eran de la misma marca y modelo, las huellas dejadas en la parte trasera de la casa de Bárbara no eran lo suficientemente detalladas como para mostrar las marcas dejadas por su uso y desgaste. No pude establecer una identificación entre ambas por la falta de características accidentales. Así que los investigadores se fijaron a continuación en las heridas de las manos de Bárbara, fruto del forcejeo, y observaron algo extraño. Esas heridas estaban en el reverso de la mano, y no en las palmas, el lugar más común cuando alguien se defiende de un ataque. En una corazonada enviaron la prueba a un odontólogo forense. El doctor Lowell Levine nos explica lo que su colega de profesión descubrió. Había múltiples heridas, cuya peculiaridad consistía en que eran marcas de dientes. No es muy corriente que las heridas en las manos se produzcan en la parte opuesta a las palmas. Pero ¿a quién pertenecían estas marcas dentales? Los investigadores encargaron que se realizara un molde de yeso de la arcada dental inferior y de la superior de Willard Pursen. A partir de ese molde, los expertos dentales hicieron una transparencia de tamaño real, que fue superpuesta sobre las imágenes, también a escala real, de la mano de Bárbara. Los dientes del sospechoso eran muy peculiares. En la arcada inferior eran más numerosos y algunos sobresalían por falta de espacio. Tenía uno de los incisivos perteneciente a la arcada superior metido para adentro. Debido a todo esto, su dentadura era un tanto fuera de lo común, o sea, carne de cañón para un ortodoncista. A partir de esas transparencias, el odontólogo forense pudo identificar cinco marcas claras de dientes separadas y bien distintas en la mano de Bárbara. Las heridas más notables habían sido causadas por los incisivos superiores, concretamente los centrales. Tuvieron que ser consecuencia de haberse defendido de los mordiscos del sospechoso. Además, el examinador médico dedujo cuándo se habían infligido esas heridas. El forense declaró que se produjeron al mismo tiempo que las otras heridas durante el ataque y que, por tanto, saber la identidad del causante de esas marcas dentales en su mano resultaba decisivo. Todas esas pruebas forenses acentuaban la culpabilidad de Willard. Además, su coartada empezaba a desmoronarse. Inicialmente le dijo a la policía que se encontraba trabajando en Chicago el día del asesinato de Bárbara. Pero unas investigaciones más minuciosas revelaron que no fue así. Enseguida esclarecimos que nada de eso era verdad, según nos dijo su jefe si había ido del trabajo a eso de las 11. Y los investigadores encontraron pruebas de que Willard pasó con su coche cerca de la casa de Bárbara a eso de la hora del asesinato. Luego hicimos un estudio de las llamadas que había hecho con su móvil y vimos que procedían de un repetidor de Rockford y no de uno del área de Chicago. En Rockford era donde estaba la casa de Bárbara. Y el propietario de un restaurante familiar cercano identificó a Willard Purcell como la persona que estuvo comiendo allí la tarde del asesinato de Bárbara. Parecía comportarse de una forma extraña. La camarera dijo que pidió un perrito caliente, le pegó un bocado y lo tiró a la basura. Ella le preguntó si se encontraba bien y él le respondió que sí, pero no se lo había comido. Finalmente, un registro entre las posesiones de Willard reveló una bolsa de basura llena de objetos de la casa de Bárbara. Willard declaró que fue Bárbara quien le metió todo eso en la bolsa cuando él se fue de la casa. Pero dentro estaba también el anillo de boda de ella. Nadie creyó que ella se lo diera. La encontraron muerta sin su anillo de casada. Sus compañeros de trabajo dijeron que ella siempre lo llevaba puesto y eso a pesar de que estaban pasando por problemas matrimoniales. Así que Willard Purcell fue detenido acusado de asesinar a su segunda esposa Bárbara. En el juicio declaró que simplemente fue un accidente. No hay ni un solo día en el que no me acuerde de ella y desee decirle unas palabras. Cada vez que leo un buen libro, quiero compartirlo con ella. También le cuento que ella tiene dos nietos. Y que... le ha hecho mucho de menos. El ex marido de Bárbara, Willard, aguardaba en prisión la celebración de su juicio por asesinato. Los investigadores pudieron demostrar que su matrimonio se había ido deteriorando con los años. Ya no dormían en la misma habitación. Se iban distanciando cada vez más entre sí. Y yo creo que él tenía la sensación de que ella iba a solicitarle el divorcio. Creo que el motivo principal por el que Willard mató a su mujer era porque no quería pasar por lo del divorcio y tener que tomar todo lo que había ganado a lo largo de su vida y dividirlo con ella. La pareja se separó. Y Willard literalmente asaltó a Bárbara en su casa justo un día o dos después de la separación. Cuando Bárbara denunció el incidente a la policía, Willard se puso furioso. Varios días después, la acusación dijo que Willard dejó su trabajo a eso de las 11 de la mañana e hizo con su coche 150 kilómetros hasta la casa de Bárbara. El registro de sus llamadas representaba un recorrido virtual demostrando que se encontraba cerca de la casa de Bárbara a la tarde del asesinato. Escondió su vehículo en la parte trasera de la casa de Bárbara, dejando huellas de neumático en el barro. Echó mano de sus llaves para entrar y esperó a que Bárbara regresara a casa de su trabajo. La sorprendió en la parte superior de la escalera, golpeándola en la cabeza. Bárbara se defendió asestándole otro en la cara, lo que le dejó las marcas de los dientes en su mano. Le colocó la ropa de forma que pareciera una agresión sexual y le robó algunos objetos, incluido su anillo de casada para escenificar un robo. Le salió el tiro por la culata cuando rompió los cristales hacia afuera. Uno de los muchos errores de aquel día. En el juicio, Willard reconoció que ambos se pelearon, pero afirmó que Bárbara cayó accidentalmente escaleras abajo y que ella aún vivía y podía hablar cuando él se marchó. Los expertos forenses dijeron que eso era imposible, dada la gravedad de sus heridas craneales. Bárbara Purcell sería incapaz de hablar después de haberle aporreado la cabeza. De hecho, quedaría inmediatamente inconsciente. Y el experto en restos de sangre afirmó que la amplitud y la forma de las salpicaduras indicaban lo que había ocurrido. Si observamos, las manchas elípticas siempre dejan una estela detrás, indicio de que son consecuencia de haber salido la sangre despedida de forma violenta desde una persona o desde un arma. El tipo de manchas que allí había no eran fruto de una caída. Esa sangre salpicada era resultado de aplicar una fuerza violenta sobre el cuerpo de una persona. La acusación afirma que la prueba de las marcas dentales demostraba que Bárbara se encontraba enfrente de Willard, mientras trataba de defenderse de ser golpeada repetidamente con un objeto contundente. Eso era una prueba convincente de que él era la persona que la había asesinado. Hasta me atrevería a decir que fue la prueba decisiva. La acusación cree que Purcell tuvo algo que ver con la muerte de su primera mujer, pero no se disponía de pruebas para demostrarlo. Pero tenían motivos suficientes para acusar a Willard Purcell que fue el de asesinato en primer grado de su segunda mujer, Bárbara, y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Los forenses jugaron un papel importante cuando el experto en restos de sangre dijo que había tres salpicaduras en la escalera, al menos había tres impactos en la escalera. Creo que al jurado no se le ocurriría decir que eso habría sido simplemente un accidente. Me quedé sorprendida de lo importantes que son los restos de sangre, hasta el punto de indicar que no era una caída, que ella no se había caído. Me alegro por ello, porque de lo contrario, está claro que nunca le hubieran pillado, no hubiera acabado jamás en prisión. Las marcas dentales fueron fundamentales en este caso para compararlas con su dentadura, pero también la investigación de las huellas del coche, de la sangre salpicada, fue asombroso. Durante diez años, la desaparición de una universitaria continuó siendo un misterio, hasta que una nueva prueba científica arrojó una luz diferente sobre un hombre que había sido siempre el sospechoso. Tras haber emigrado desde Cuba de jóvenes, Luis Melendi y su mujer Ivonne deseaban una vida mejor para sus hijos. Por eso le dieron mucha importancia a su educación. Su hija de 19 años, Shannon, compartía esos mismos sueños y planeaba estudiar Derecho. Shannon era un torrente de alegría. Era increíble. Su presencia se hacía notar nada más entrar en una habitación. Era la hija que todo padre o madre soñaba tener. Era sobresaliente en todo lo que hacía. Se tomaba todas las cosas de la vida con entusiasmo. Delegada de su clase en el Instituto Southwest de Miami, Shannon se graduó cum laude y era miembro de la National Honor Society. Tras acabar secundaria, se trasladó a la Universidad de Emory, en Atlanta. Tenía muy claro lo que quería. Y luchaba por ello. Sus primeros dos años allí pasaron tranquilos. Hasta que en marzo de 1994, desapareció de repente sin dejar rastro alguno. Se trataba de una universitaria de 19 años que había sido borrada de la faz de la Tierra. Había desaparecido completamente. El día que Shannon desapareció, estuvo trabajando de anotadora en un torneo de softball para ganarse un dinero extra. Era la primera vez en su vida que trabajaba en algo así. Le tocó por la mañana. Luego hicieron un descanso para comer. Se la vio dejar el campo de softball y nunca se supo nada más de ella. Un amigo de mi cuñada vino y le dijo a mi marido que Shannon había desaparecido. Él cayó desplomado y dijo, ya nunca más la veré. Cuando el departamento de policía local supo de la desaparición de Shannon, al principio pensaron que se trataba de una broma. Durante días y días pensamos que sería el caso de una chica universitaria desmelenada. Shannon acababa de regresar del parón vacacional de primavera. Tal vez hubiera conocido a nuevos amigos y lo mismo estaría saliendo con alguno de ellos. La compañera de habitación de Shannon en la universidad encontró su coche al día siguiente abandonado junto a una gasolinera y con las llaves dentro. La policía le ordenó quitarlo de allí y llevarlo hasta el campus. Así que ese coche nunca fue considerado como prueba hasta muchos días después de la desaparición de Shannon. Días en los cuales mucha gente habría montado en ese coche o incluso lo habría conducido. Once días después de la desaparición de Shannon, el personal de la universidad recibió una llamada. Una voz masculina llamó a la universidad de Emory al número de información afirmando que tenía a Shannon y que más adelante exigiría el pago de un rescate. El individuo dijo, tengo el anillo de Shannon, tengo el anillo que le regaló su tía, ella se encuentra bien aunque echa de menos a su familia y colgó. En ese momento sí creímos que Shannon seguía con vida. Esperábamos oír de nuevo noticias suyas, pero no fue así. El FBI rastreó la llamada. Procedía de una cabina telefónica situada a unos 30 kilómetros. Allí no había huella dactilar alguna, pero sí encontraron una pequeña bolsita de tela con el anillo de Shannon envuelto en cinta adhesiva. Era una esperanza, era la primera vez que pensamos que podríamos recuperar a Shannon. Por favor, devuélvanos a nuestra hija. Se lo suplico, devuélvanosla. Te queremos, Shannon. Shannon Melendi lleva desaparecida desde marzo. La estudiante de la universidad de Emory fue vista por última vez el sábado. Su familia y amigos solo esperan que alguien haya visto algo y ofrecen una recompensa de 10.000 dólares. Siguen distribuyendo carteles con la fotografía de Shannon. Simplemente deseo que se encuentre bien y que quienes la raptaron se sientan arrepentidos y la liberen. La policía interrogó a todos los que estaban en el campo de softball, el lugar donde Shannon fue vista por última vez. El gerente del club deportivo dijo que Shannon se encargó de llevar el marcador de uno de los primeros partidos. El pitcher de aquel partido le contó a la policía una historia asombrosa. Por el amor de Dios, todos tendrían que haber prestado atención a lo que estaba pasando aquel día. Fue muy extraño. Nunca antes me había ocurrido nada parecido en un partido de softball. Chastain dijo que el árbitro de base no apartaba los ojos de Shannon Melendi. En pleno partido, literalmente se giraba y se ponía a hablar con aquella chica. Ahí estaba yo en mitad del campo viendo como él se giraba descaradamente y va y me dice, bola. La repliqué, pero ¿cómo te atreves? Si ni siquiera estabas mirando. Eso me puso furioso porque estaba provocando que los otros anotaran más carreras. El árbitro era Bud Hinton, de 33 años, y mecánico de aviones en Delta Airlines. Era un tío carismático, daba clases de apoyo a los chavales los domingos, participaba mucho en su parroquia, practicaba deportes, obviamente se dedicaba al arbitraje. Cuando le citó la policía, Hinton admitió haber hablado con Shannon ese día, pero afirmó no haberla visto más tras acabar el partido. Declaró haberse ido directamente a casa y llamar por teléfono a varios amigos. Un registro de las llamadas desde su teléfono confirmó su coartada. Sabíamos por la lista de llamadas y de conversaciones con otras personas que Batch había estado hablando por teléfono desde su casa. La policía también obtuvo una orden de registro del domicilio de Hinton, pero no encontraron nada. Y las pistas acerca del secuestrador de Shannon eran escasas. Era frustrante para la policía, pero sobre todo para la familia. Me parecía una eternidad. Mis recuerdos se dividían en anteriores a Shannon y posteriores a Shannon. Me sentía con la personalidad desdoblada. Ya no era el hombre que había sido antes. Seis meses después de la desaparición de Shannon, la policía regresaba a la casa de Batch Hinton, esta vez para investigar un incendio que había comenzado en la planta de arriba, en uno de los dormitorios. Él alegó que fue un accidente con la aspiradora. Luego, cuando analizamos el origen del fuego, vimos claramente que fue intencionado. Se había derramado y prendido líquido inflamable por el suelo. Había reclamado a su aseguradora. Había un fraude por medio. Mientras investigaba el incendio, la policía se enteró de algo más. Un vecino declaró a la policía que Hinton había encendido una hoguera en su jardín seis meses antes, la misma noche que Shannon desapareció. Lo describieron como una persona extraña, que incluso les daba miedo, un tipo muy raro. Así que los investigadores registraron la casa de Hinton de nuevo. Esta vez, utilizaron una retroexcavadora para ahondar en el lugar de dicha hoguera. Y allí descubrieron algo anormal. Casi una docena de suéteres de mujer, todos de tallas pequeñas. Yo conocía a su mujer. Precisamente fui al colegio con ella y esas prendas que encontramos junto a las cenizas no eran de su talla. Pertenecían a alguien que tuvo que haber vivido allí. La familia Melendi no reconoció ninguno de los suéteres como pertenecientes a Shannon. No es algo muy normal que alguien le dé por enterrar prendas de mujer en el jardín de su casa. Sobre todo cuando dicha ropa no era la de su mujer. ¿Qué le parece que las autoridades federales estén cavando en el jardín de su propiedad? Hinton negó cualquier relación con aquellos suéteres. Pensaba que los pudo haber dejado allí el anterior propietario. La policía no se lo tragó. Nos hizo preguntarnos quién más habría allí, qué persona desaparecida, a qué otras víctimas no habíamos tenido en cuenta. La unidad de investigación de homicidios del FBI en Washington no encontró sangre u otra prueba incriminatoria en los suéteres. En el lugar de la hoguera, la policía también encontró abrazaderas para cables, productos de limpieza y pantalones de plástico como los que utilizan los investigadores en la escena del crimen. En el garaje de Hinton encontraron nueve rollos de cinta adhesiva. Pero nada de esto apuntaba a un asesinato. Estaba en contacto con Clint Vincent, criminólogo del FBI. Ambos teníamos una relación muy estrecha y me confesó muchas cosas que no se me hubiera ocurrido contarlas a mi familia. Me aseguró que Shannon había sido asesinada por Batch Hinton. Hacía mucho tiempo y eso no he podido quitarmelo de la cabeza. Batch Hinton sí fue a juicio por provocar un incendio y por fraude al enviar una falsa reclamación a su compañía de seguros. Fue condenado a nueve años de cárcel. Y durante ese tiempo nadie oyó hablar más de Shannon Melendi ni de su raptor. Durante casi una década nadie supo qué le había ocurrido a Shannon Melendi. Sus padres continuaron buscando respuestas y escucharon toda clase de hipótesis. Pero todas sin fundamento. Te cambia la existencia. Lo pagas con todo. Tiene consecuencias en tu matrimonio. Pagan el pato tus hijos, los amigos, la familia. Perdimos a muchas de nuestras amistades. Porque algunos estaban hartos de repetirnos que no querían oír nada más acerca de Shannon. Que querían escuchar cosas más positivas. Dado que el principal sospechoso estaba ya en prisión por incendiario, el caso de Shannon quedó momentáneamente aparcado. Pero nunca se llegó a cerrar. Con el tiempo surgieron otras prioridades. Se dieron muchas circunstancias que dejaron el caso en punto muerto. El juicio de O.J. Simpson se celebraba en cosa de tres meses y esto ocupó mucho al FBI. Lo de la bomba de Oklahoma. La del parque centenario de Atlanta. En fin. Todo eso era de más entidad que el caso de Shannon. Los fiscales John Petrie y Mike McDaniel reabrieron el caso de Shannon Melendi porque estaban convencidos de que Batch Hinton tenía algo que ver. Lo de John Petrie fue algo así como en las películas. Un milagro. Un héroe salvador en el último momento. Se quedó callado varios segundos y entonces me dijo... Llevaba diez años esperando a que se produjera esta llamada. La acusación soportaba una presión extra por el hecho de que Batch Hinton estaba a punto de cumplir su condena por haber provocado un incendio. El FBI nos envió cajas y cajas con documentación archivada y decidí mirarla toda concienzudamente. Primero empecé clasificándola, sirviéndome de notas adhesivas, anotaciones y rotuladores fosforescentes para destacar lo que yo consideraba que fueran... A, factores clave que indicaban que Batch Hinton era culpable y B, los que no la inculpaban. Me centré únicamente en ese caso. Pero primero había que comenzar con las pruebas forenses. Y para eso, se retrotrajeron al principio de todo. A la bolsa que contenía el anillo de Shannon y que su raptor dejó junto al teléfono público. El anillo no aportó nada nuevo en términos forenses. No tenía huellas dactilares, tampoco restos de tejidos para asociarlos con alguna prenda. La única prueba importante de la que disponíamos era la bolsita de tela. Los fiscales averiguaron que la bolsa había sido fabricada por la empresa Milheiser. Milheiser tenía un único cliente en el estado de Georgia. Se trataba de Fulton Paper Company en Atlanta. Esta empresa, a su vez, tenía otro subcliente a quien vendía las usodichas bolsitas de tela, la compañía aérea Delta Airlines. Curiosamente, Batch Hinton trabajaba de mecánico de aviones en Delta Airlines. Los empleados de la compañía aérea utilizaban las bolsitas para guardar pequeñas piezas del motor que había que sustituir. Durante la primera investigación, la policía encontró bolsas de tela similares en el cajón de la mesa de trabajo de Batch Hinton. Así que, diez años después, los científicos forenses comparaban una de las bolsas halladas en el escritorio de Batch Hinton con la que contenía el anillo de Shannon. Medimos el largo y ancho de la bolsa, la forma en que estaba tejida y hasta contamos el número de hilos en cada sentido. Mary Miller determinó que las dos bolsas coincidían en su fabricación y tamaño. Además, también era idéntica la trama del tejido. Los cordones de cierre de ambas estaban hechos con una microfibra de algodón y poliéster. A continuación, los científicos analizaron la cinta adhesiva en la que estuvo envuelto el anillo de Shannon y la compararon con los rollos del mismo material confiscados en el garaje de Batch Hinton unos años antes. La coincidencia era total en lo que respecta al ancho de la cinta, al tipo de adhesivo de la parte interna y a la composición de la cara externa no adhesiva. Pero en la cinta adhesiva que había envuelto el anillo de Shannon, Miller vio algo que había sido pasado por alto todos esos últimos años. Diminutas partículas metálicas, solo visibles a través de espectrómetro de infrarrojos. No era precisamente una situación en la que obviar las partículas ahí presentes. Esto nos llevó a seguir otros derroteros, pues se trataba de un descubrimiento sorprendente. Los investigadores colocaron la muestra sobre un sustrato de carbón para que pudiera verse bajo el barrido de un microscopio electrónico. Recurrimos a un microscopio de electrones y en las imágenes resultantes aparecían partículas de metal que resaltaban con gran brillo sobre el resto. Eso nos indicaba que se trataba de elementos de un elevado peso atómico y además situados en la parte inferior de la tabla periódica. En otras palabras, esas partículas eran únicas. Había una aleación de cobre y níquel que jamás había visto en muestra alguna. A su vez había otra aleación de tunsteno y cobalto, también desconocida para mí. Un estudio pormenorizado dio con su origen. Los investigadores descubrieron que la única industria que utilizaba esa aleación era la aeroespacial. Increíblemente, en el momento de la desaparición de Shannon, Delta Airlines estaba usando esa aleación para revestir algunas partes de los motores de los aviones. Averiguar que esos metales se hallaban exclusivamente en las plantas de fabricación de aviones o en los hangares de reparación de los mismos, creo que fue fundamental en el caso. Los científicos encontraron esa misma aleación de metal en los rollos de papel adhesivo incautados en el garaje de Butch Hinton. Seguramente porque los habría sustraído de su trabajo. Lo que encontramos en esa decena de rollos, una vez que fueron analizados, fue que contenían las mismas partículas de ese metal poco común que también había en la cinta adhesiva hallada junto a la cabina telefónica y dentro del coche de Butch Hinton. La acusación supo un dato más acerca del pasado de Butch Hinton, que dejó boquiabiertos a todos. Cuando el FBI envió a los fiscales del caso información concerniente a Butch Hinton, se enteraron de un hecho que les dejó perplejos. Antes de trasladarse a Atlanta, Butch Hinton fue condenado en tres ocasiones en Illinois por agresión sexual y rapto. En uno de esos casos fue cuando su primera mujer se lo encontró intentando violar a una niña de 14 años. Más tarde, testificaría en su contra. Le había puesto cinta para embalar en la boca. La tenía sujeta con cinta aislante, cinta para embalaje, una soga y una especie de alambre en las muñecas y los tobillos. Hinton fue sentenciado únicamente a cuatro años de cárcel por ese delito. Ese juez condenó a Hinton a solo cuatro años. Encima, luego salió a los dos y se mudó a otro estado, concretamente a Georgia, donde acabó con la vida de mi hija. En el caso de Shannon Melendi, la acusación sabía que Hinton la había conocido durante un partido de softball. Seguramente comerían juntos en un restaurante cercano. Sin embargo, Shannon no regresó al campo de softball para los partidos de porra tarde. La acusación cree que llevó a Shannon a su casa y allí la agredió sexualmente. Al final de esa tarde, él hizo varias llamadas telefónicas a su mujer y a algunos amigos para así justificar una coartada. Condujo el coche de Shannon hasta un aparcamiento y dejó las llaves en el contacto. Luego, regresó a su casa, donde con toda probabilidad asesinaría a Shannon aquella misma noche. Si incineró el cadáver en la parte trasera de su casa o si se deshizo de los restos en otro lugar, sigue siendo un misterio. Hinton se hizo con el anillo de Shannon. Lo envolvió en cinta adhesiva y lo metió dentro de una bolsa de tela. Ambos objetos los había robado de su trabajo. Pero no sabía que dichos objetos contenían aquella atípica aleación de metal existente en su trabajo que lo relacionaría con el crimen. Tras presentar estas pruebas, el veredicto del jurado era predecible. El jurado aquí presente considera al acusado Colvin C. Hinton culpable. Y respecto a la segunda acusación, la de homicidio, ¿cuál es el veredicto del jurado? El jurado aquí presente considera al acusado Colvin C. Hinton culpable. Hinton fue sentenciado a cadena perpetua. Todos lloraron en la sala nada más escuchar el veredicto, sabiendo que se hacía justicia a aquella familia y que ese individuo no volvería a la calle en su vida. ¿Que por qué me impliqué en este caso? Pues no lo sé, influyó bastante aquella primera conversación que tuve con Luis en la que me dijo llevaba esperando esto 10 años. Por Dios, no podía defraudar a ese hombre. La obsesión de nuestra familia siempre ha sido evitar que Batch Hinton le hiciera daño a otra familia. que ésta no tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Hay muchos Batch Hintons por ahí sueltos y hay que cambiar la ley para que otras familias no sufran lo que hemos sufrido nosotros. Siempre he estado a favor de la pena capital, pero creo que sería un sufrimiento muy corto para él. Recurrieron a algo tan nimio como una bolsa y vieron con el culpable. Me parece algo extraordinario que se consigan estos logros. Es una muestra de lo avanzado que está este mundo. Es la leche. Pensaron que el fuego encubriría el crimen. Pero una pequeña pista, apenas mayor que una tachuela, quedó en el lugar, la cual contenía toda la información necesaria para poner a tres asesinos a sangre fría entre rejas. Durante una fría noche, en enero de 1991, el puesto de bomberos de Cundem, Tennessee, recibió una llamada informando de un incendio en una casa a las afueras de la ciudad. Pero para cuando los bomberos llegaron, la casa estaba completamente envuelta en llamas. Al no estar situada en un núcleo urbano, no se molestaron en extinguirlo. Dejaron que se quemara entera y se marcharon del lugar. El nombre del propietario era Danny Vine. Dado que no había vehículo alguno, los bomberos dieron por sentado que no estaba en casa cuando el fuego se inició. No estaba ni el vehículo ni el remolque, pero Della Thornton, su novia, había dejado allí su coche. Con las llaves puestas, básicamente todos pensaron que lo había dejado aparcado allí y se habrían ido los dos en el pick-up de él. Prácticamente no quedó nada de esta casa compuesta de dos dormitorios. La casa era bastante pequeña, unos 80 metros cuadrados, 90 como mucho, diminuta, totalmente arrasada. No quedó nada, sino simplemente la valla que la rodeaba estaba hecha con vigas de madera y parte del porche de entrada. Al día siguiente, los familiares buscaron entre los escombros. Desgraciadamente, los hermanos de Danny encontraron huesos entre los restos. La oficina del sheriff levantó la alarma e igualmente las autoridades porque se habían encontrado huesos entre las tenizas, hecho que sin duda puso en marcha la investigación. Prácticamente no quedó nada. Los huesos quedaron reducidos casi a polvo, excepto el cráneo y los dientes. Tras un análisis exhaustivo, un equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee determinó que los huesos correspondían a los de dos personas. Recurriendo a radiografías previas, consiguieron identificarlos como pertenecientes a Danny y a su novia, Della Thornton. Era como si estuviera sufriendo una pesadilla. Me parecía estar teniendo un mal sueño del cual quería despertarme. Y debido al hecho de vivir en un pueblo pequeño, pues Kandem se encuentra en un área rural, cosas como esta no suelen ocurrir. Danny Vine, de 27 años de edad, era un experto submarinista. Compraba y vendía conchas de moruscos con las que hacía joyas de madre perla y también se dedicaba al cultivo de perlas. En aquel entonces, básicamente para el negocio de las ostras se precisaba de una buena cantidad de dinero. Había que disponer todo el tiempo de unos 5 o 10 dólares sobrantes para invertirlos en la compra de conchas. Danny, por lo que yo tengo entendido, era honesto con todo el mundo, no escatimaba en los precios y tenía que decirte algo, siempre iba con la verdad por delante. Su novia de 29 años, Della Thornton, trabajaba en una fábrica. Ambos se habían casado hacía solo unos meses. Della era una chica muy dulce. Hablaba bajito. Era de trato fácil. Era muy rubia y con los ojos marrones. Los dos formaban una buena pareja. Sus restos se encontraron en el sofá del salón, lo que indicaba que se trataba de un posible asesinato y luego un suicidio. Este factor es importante porque si tu casa está ardiendo, a nadie se le ocurre sentarse en el sofá a comer unas palomitas mientras contemplas cómo se quema contigo dentro. Lo lógico es que hagas lo posible por salir, si nada te lo impide, si no estás herido o si no hay alguna razón que te retenga. Los investigadores también hallaron los restos del perro de la pareja. El único de la casa que parecía haber estado vivo durante el incendio era el perro por la posición en la que fue encontrado, acurrucado en un rincón. Un perro sabueso entrenado en incendios detectó una sustancia combustible. Y los investigadores se percataron de lo que parecía ser la fuente del incendio cerca de la puerta principal. Cuando se trata de un incendio provocado, la fuente es el lugar donde se ha derramado el líquido inflamable y a partir del cual se propaga el fuego. Así es como se producen muchos de ellos. La coromatografía de gases y la espectrometría de masa de las cenizas confirmaron que la gasolina fue utilizada para originar el fuego. Los investigadores calcularon que casi 40 litros habían sido derramados por la casa y sobre los cuerpos. El fuego acabó con algo más que con las vidas de Danny, Della y el perro. También destruyó cualquier prueba potencial. Un antropólogo forense descubrió que Danny Vine y Della Thornton no perecieron a causa del incendio. Encontraron los restos de una bala en el cráneo de Danny. Cuando una bala atraviesa un hueso esta pierde su capa externa de metal y comienza a fragmentarse. En este caso los trozos estaban disgregados dentro del cráneo y aparecían muy nítidos en las imágenes de rayos X debido a que no pueden atravesar el metal. Por eso se ven blancos o brillantes en las placas. La bala era del calibre 38. También se encontraron fragmentos en el cráneo de Della. En ese instante la hipótesis fue la del asesinato. No se trataba de un suicidio pues no se encontró pistola alguna del calibre 38 dentro de la casa. Danny poseía una del calibre 45 pero no del 38. Por tanto el que les disparó abandonó la escena del crimen. Teníamos la certeza de que nos enfrentábamos a un homicidio. En un camino desierto a pocos kilómetros de la casa de Danny y Della los investigadores encontraron el vehículo del primero. Seguía con el remolque enganchado pero vacío. Los amigos de Danny informaron a la policía de un posible móvil por parte de los asesinos. Había visto unas conchas valoradas en unos 2.500 dólares en el remolque de Danny antes de su muerte. Para alguien metido en ese mundillo un remolque lleno de conchas es sinónimo de un remolque repleto de dinero. También encontramos huellas de ruedas que indicaban que otro vehículo se había aproximado marcha atrás para así transferir la carga del vehículo de Danny. Habiendo dado con el vehículo y viendo que no estaban las conchas dedujimos que se trataba de un robo. Desgraciadamente no había huellas digitales. El vehículo había sido cuidadosamente limpiado no había huella dactilar alguna ni siquiera del mismo Danny Vine. Danny compraba moluscos a submarinistas particulares y luego los revendía a empresas que elaboraban piezas de joyería con sus conchas o eran utilizados para el cultivo de perlas. Se podría decir que la mayoría de las perlas del mundo son originarias de aquí de las aguas del río Tennessee. Pero los buceadores que recogen moluscos tienen la fama de ser tipos bastante duros. Tienes que ser físicamente robusto has de ser lo mentalmente fuerte como para zambullirte en esas aguas frías en esas aguas oscuras del fondo del río Tennessee para remover el lodo con las manos y esperar no encontrarte algo no deseado. La mayoría de estos submarinistas pertenecen a clases muy bajas aunque otros no pero muchos con los que hablamos durante la investigación tenían numerosos antecedentes penales. Dado que el motivo de los crímenes parecía ser el robo los investigadores contactaron con cada empresa que compró conchas en las dos semanas posteriores a dichos asesinatos y dio su fruto. Una de las empresas dijo que les ofrecieron una remesa que les pareció sospechosa. Había perdido el agua que contenía pues cuando están varios días fuera del agua los moluscos se abren ligeramente y dejan escapar el agua que albergan y como las conchas se venden al peso no merece la pena venderlas a alguien una vez que se ha drenado toda el agua. Además las conchas estaban dañadas como si ya hubieran pasado por el cedazo una máquina que las va separando acorde a su tamaño. Si un envío de conchas le llega al comprador con rasguños, marcas o cosas por el estilo eso ya es un indicativo de que ha pasado a través de un cedazo y en consecuencia de que han sido robadas. Es un indicio bastante elocuente. Los investigadores supieron que la persona que había vendido estas conchas deterioradas había sido la mujer de un submarinista de la zona. Gary Bruce. Gary y sus dos hermanos Jerry Lee y Robert habían sido arrestados con anterioridad por varios delitos. A menudo desafiaban la ley a través de la intimidación. Recuerdo una entrevista que tuvimos con un testigo en un lugar no determinado. Hicieron saltar por los aires un edificio situado detrás de donde estaba teniendo lugar la declaración como para transmitir a los testigos puedo acabar contigo cuando me dé la gana. Por ejemplo uno de los hermanos J.C. Bruce había sido condenado por violación a intento de asesinato tras haber violado a una joven trató de estrangularla. Pensó que había muerto pero pudo sobrevivir para testificar contra él. No estaba en prisión cuando esto sucedió. Había sido indultado por el gobernador varios años antes. Cuando la policía interrogó a los hermanos Bruce negaron toda implicación en los asesinatos afirmando que se encontraban en otro lugar. Vinieron todos con su madre Kathleen Bruce la cual suministró una coartada que todos habían estado jugando toda la noche al billar en una cabaña de su propiedad. Por el momento el caso al menos parecía encontrarse en un callejón sin salida. La policía estaba convencida de que los tres hermanos Bruce tenían algo que ver con el asesinato de Danny Vine y de la Thornton pero se enfrentaba a una gran dificultad. Los hermanos Bruce afirmaban tener una coartada. Habían pasado esa noche junto a su madre pero la policía indagó un poco más a fondo y poco a poco dicha coartada empezó a hacer aguas. interrogaron a una mujer y esta les dijo no, esa noche vi a Kathleen Bruce en su vehículo y ninguno de sus hijos la acompañaba. Según un empresario local los hermanos Bruce estuvieron esa noche en una gasolinera precisamente horas antes de que se incendiara la casa de Danny Vine. los hermanos Bruce pararon sacaron dos garrafas de unos 15 litros y las llenaron de gasolina. Uno de los hermanos le dijo al propietario de la estación de servicio que la cosa iba a estar caliente esa noche en Cance y otra vez nos dimos cuenta de que estaban implicados en el incendio. Pero esa única información no era suficiente. Teníamos una coartada que no se sostenía pero no podíamos encerrarlos en aquel momento. Corrían un montón de rumores muchos de ellos inventados gente venía a decirnos que los habían visto en tal lugar pero realmente no habían estado allí. Así que los investigadores se centraron en las únicas pruebas fehacientes de las que disponían los restos calcinados de las víctimas. Y aquí es donde los antropólogos forenses aportaron una información valiosa. Las partes menos quemadas indicaban que Danny Vine cayó con la cara pegada al sofá cuando le dispararon. Esto fue un golpe de suerte en la investigación porque justo en el orificio de entrada de la bala fue donde menos quemado estaba el cadáver. La intensidad del fuego no fue igual en la parte frontal del cráneo que en la occipital. El plomo que contenía la bala se había fundido pero la cápsula de cobre externa se desprendió cuando chocó contra el hueso y pudo escapar a la destrucción. El cobre alcanza su punto de fundición aproximadamente a los 1000 grados Celsius mientras que el plomo que constituye la parte interior y fundamental de la bala se funde nada más que a 300 grados de temperatura. En las vainas de cobre de las balas quedan unas estrías características que permiten identificar qué tipo de arma pertenecen. Sin embargo los hermanos Bruce negaron poseer una pistola del calibre 38. Solo disponíamos de una bala pero del arma a la que correspondería. Pero un atestigo se presentó voluntariamente y dijo haber estado en casa de Gary Bruce un día en el que él estuvo haciendo prácticas de tiro. Declaró que en un momento dado él se paró y sacó la pistola que tenía supuse que era un revólver quizá del calibre 38 y le asestó dos tiros a un árbol que tenía delante. La mujer condujo a los investigadores hasta la casa de Gary Bruce y dieron con el árbol. Como era de esperar los investigadores encontraron el agujero de una bala. Así que cortaron el tronco para ver su interior. El rompecabezas empezaba a encajar y a tomar forma y esta vez sí que nos dimos cuenta de que se trataba de una prueba crucial para este caso. Los investigadores recurrieron a un martillo y un cincel para llegar hasta la bala pero sin dañarla. Cuando finalmente dieron con ella vieron que era tal y como los testigos habían dicho del calibre 38. Tanto la bala del árbol como la del cráneo de Danny Vine fueron enviadas al experto en balística Tommy Hefflin. En la mayoría de armas de fuego hay una serie de espirales que quedan marcadas o impresas en el cañón de forma giratoria bien a la derecha o a la izquierda que es lo que le imprime al proyectil su avance rotatorio antes de impactar contra la diana. Aunque ambas balas habían sufrido deformidades significativas Hefflin pudo comparar las estrías en ambos proyectiles y descubrió que las ranuras y las muescas coincidían a la perfección. La resolución era de alta calidad teníamos la total certeza de que se trataba de la misma arma nunca encontramos la pistola pero pudimos demostrar que pertenecía a Gary Bruce a pesar de ser una prueba circunstancial pero en ese caso fue decisiva Debido a eso se pudo determinar de qué arma se trataba y quién era su propietario Gracias a una bala incrustada en un árbol se pudo arrestar a los hermanos Bruce y acusarlos de doble homicidio en primer grado Pero llevar a estos tres hermanos a juicio no resultó fácil Cuando Carol Bynes se enteró de que los hermanos Bruce habían sido arrestados por el asesinato de su hijo Danny y de su futura nuera Della se quedó pálida y ello debido a que Della le había dicho que se había sentido acosada por Jerry Lee Bruce poco antes de que fuera asesinada Jerry había intentado que saliera con él durante todo ese tiempo antes de eso es decir no mucho antes del asesinato pero ella respondió que no y encima le dijo nunca llegarás a ser la mitad de hombre que Danny por eso creo que fue ahí cuando él decidió pegarle un tiro acabar con su vida La acusación dice que el móvil principal fue el robo Era invierno hacía demasiado frío como para que los hermanos Bruce se zambulleran para coger conchas en las gélidas aguas del río Tennessee Así que decidieron que sería mejor robarlas La noche de los asesinatos testigos vieron a los tres hermanos Bruce en una gasolinera de la comarca llenando garrafas de plástico con gasolina Gary Bruce le dijo a su propietario que iba a ser una noche caliente en Candom Cierra el pico La acusación cree que los hermanos Bruce le quitaron a Danny Vine todo el dinero en metálico que llevaba encima y tenían decidido matarle a continuación Durante el asalto Della llegó en coche hasta la casa y vio el vehículo de los hermanos Bruce Sabía que algo malo pasaba Ella corrió adentro para ayudarle pero los hermanos Bruce les dispararon a ambos con una pistola del calibre 38 Análisis químicos demostraron que vertieron gasolina por toda la casa y le prendieron fuego La posición de la cabeza de Danny evitó que la superficie de cobre de la bala se fundiera Este diminuto fragmento relacionó a los tres hermanos con ambos crímenes Los hermanos Bruce condujeron la furgoneta de Danny a un lugar desierto y se hicieron con el cargamento de conchas valorado aproximadamente en 2.500 dólares Borraron todas las huellas dactilares que había en el vehículo pero cometieron un error garrafal con las conchas O bien no lo sabían o quizás no les importó que Danny hubiera pasado estas conchas a través de un cedazo para así establecer su valor Cuando la mujer de Gary Bruce quiso vender las conchas los compradores sabían perfectamente que habían sido robadas Las conchas son un negocio que mueve millones de dólares mucha gente las compra ilegalmente y algunas veces no se molesta en preguntar su procedencia pero siempre extienden un albarán de compra un recibo de la mercancía en este caso gracias a estos recibos pudimos saber donde los hermanos Bruce habían vendido esas conchas en Perior Tennessee Mientras los hermanos Bruce aguardaban la celebración del juicio Gary consiguió practicar una apertura en la alambrada del patio de la cárcel y logró escapar Nos costó Dios y ayuda a encontrarle organizamos partidas de búsqueda a caballo rastreamos el río le buscamos en helicóptero desplegamos toda clase de agentes pertenecientes a cualquier departamento Durante 14 meses Gary Bruce estuvo eludiendo a la policía incluso apareció en la lista de los 10 delincuentes más buscados por el FBI pero gracias a una llamada anónima finalmente lo apresaron a unos 300 kilómetros de distancia en Nashville, Tennessee donde trabajaba como jardinero Gary, Jerry Lee y Robert Bruce fueron llevados a los tribunales acusados de doble homicidio en primer grado incendio provocado tenencia ilícita de armas y obstrucción a la justicia todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional lo hicieron para conseguir dinero y para ello se llevaron por delante a mi hijo y a la hija de los Thornton también nos arrebataron a nuestros posibles nietos futuros Kathleen Bruce de 60 años y madre de los tres hermanos fue acusada de encubrir a sus hijos con una coartada falsa y condenada a 8 años de cárcel no creo que lo que hicieron fuera premeditado pero el hecho es que tuvieron lo que se merecían muchas personas mostraron una enorme alegría el índice de criminalidad bajó significativamente en la zona en el condado de ventas a fin de cuentas los hermanos no consiguieron superar a la valía de la ciencia forense creo que este caso nos vino muy bien mucha gente piensa que al prenderle fuego a una casa se van a poder destruir todas las pruebas pues no siempre queda alguna pista y en este caso la prueba fue bastante clara la labor de los forenses en este caso fue fundamental de no haber sido por los expertos en balística y porque pudieron determinar la causa el origen de este fuego intencionado el caso hubiera quedado totalmente cerrado un disparo desde un coche en una autopista de Alaska y una bomba enviada por correo dos actos violentos sin sentido ni objetivo aparente hasta que la ciencia forense descubrió una importante conexión entre ellos una noche de octubre de 1990 Rob Chamberlain circulaba con un amigo por la autopista Glen en Anchorage Alaska se dirigían a un restaurante de la zona cuando se acercaba a la salida Chamberlain oyó un fuerte estallido miró hacia atrás y vio un orificio en la ventana de atrás después vio a su amigo Jeffrey Kane de 20 años tumbado en el asiento y cubierto de sangre la bala penetró por la parte posterior de su cabeza y salió por su frente la muerte fue instantánea los padres de Kane acudieron a la escena del crimen no comprendo por qué tenían que matar a Jeff a veces me pregunto por qué hay tantas malas personas Jeff era un programador informático sin enemigos conocidos el conductor Rob Chamberlain dijo que no tenía ni idea de por qué les habían disparado nuestra primera impresión fue que quizás se trataba de un ajuste de cuentas por un asunto de drogas que le siguieron y les dispararon le interrogamos a fondo ¿te dispararon por algún motivo aparente? ¿estabas metido en algún lío? ¿tienes enemigos? ¿estás metido en algo que provoque que alguien te dispare? no muy lejos del lugar del disparo la policía encontró un casquillo de bala en el arcén de la autopista la bala provino probablemente de otro vehículo que iba en la misma dirección que el vehículo de nuestra víctima el casquillo era de un rifle de asalto de alta potencia un Heckler y Koch o HK91 la policía se preguntaba si el disparo fue casual o intencionado y les preocupaba que andara suelto un francotirador no sabían lo que había sucedido ni por qué solo sabían que había alguien por ahí que disparó contra un muchacho en la autopista da miedo pensar que estás circulando por la autopista y te pegan un tiro fueron momentos de mucha tensión sabían que un francotirador todavía andaba suelto y que acababa de matar a alguien ya que no disponía de pistas la policía pidió a la ciudadanía a través de los medios que se presentara algún testigo de los hechos no creo que fuera una bala perdida creo que alguien apuntó al coche pero no sabemos por qué aquel en concreto pero nadie había visto nada especial en aquel momento no había mucho tráfico en la autopista en dirección a Anchorage así que no había nadie que circulara con otro vehículo y que pudiera haber llamado a la policía para decir acabo de ver un tipo disparando contra un coche apenas iniciada la investigación había llegado a punto muerto había una gran cantidad de posibles sospechosos sí, en aquel momento no teníamos ni idea de quién había podido efectuar el disparo no teníamos idea de por qué había elegido aquel coche así que todo estaba abierto entonces la familia y los amigos de Jeff Kane intentaron comprender las causas del incidente en la autopista que le quitó la vida los jóvenes conducen deprisa corren demasiado tienen accidentes de coche pero jamás les pegan un tiro en el asiento son cosas que pasan en Los Ángeles pero no en Alaska el casquillo hallado en la autopista indicó a la policía que la bala que mató a Jeff procedía de otro coche aparentemente el asesino esperó a que el coche de Jeff saliera de la autopista y redujera su velocidad antes de realizar el disparo mortal creo que lo que sucedió fue que los sospechosos llegaron al vehículo de la víctima hasta conseguir el mejor ángulo de tiro posible a la mañana siguiente los periódicos publicaron las noticias del suceso y cuando George Kerr las leyó pensó que no tenía más opción que llamar a la policía me deja explicar la situación estos tíos estos tíos son amigos bueno amigos míos en general no me chivo de mis amigos pero esto es tan grave que tengo que hacerlo Kerr declaró que él y dos amigos RD Chili y Doug Gustafson habían comprado un rifle de asalto aquella mañana y después cuando regresaban en coche a casa otro coche les cortó en la autopista RD se cabreó mucho se volvió hacia Gustafson y le dijo dispara contra ese hijo de p***a Kerr dijo que Gustafson levantó el rifle y disparó un único tiro contra el vehículo Kerr afirmó que no sabía que nadie hubiera salido herido hasta que leyó el periódico ¿viste se apuntó con el rifle? todo fue muy rápido no lo sé estaba sentado en el asiento de atrás y le dije no lo hagas y no pensaba que fuera a disparar la versión de George Kerr es muy creíble porque habíamos examinado a fondo la escena del crimen y la autopista y coincidía con lo que habíamos visto y tenía información que no había aparecido en los medios Kerr afirmaba que no sabía que hizo después Gustafson con el rifle los investigadores no estaban del todo seguros de que Kerr testificaría contra Gustafson en un juicio abierto sinceramente jamás me fíe de George es de la clase de personas que se contradicen se contradecía porque por un lado solía decir oh fue terrible ese chico no merecía morir y por otro lado afirmaba que los sospechosos eran sus mejores amigos y que daría su vida por ellos no había más pruebas de lo que sucedió que la declaración de George ¿me entienden? así que no podían detener a nadie en aquel momento para confirmar la versión de Kerr sobre los hechos la policía le pidió que se colocara un micrófono oculto y se reuniera con Chili y Gustafson la reunión tuvo lugar en un restaurante del aeropuerto internacional de Anchorage dos policías de paisano se encontraban junto a la grabadora situada en un coche aparcado cerca del restaurante George Kerr hizo comentarios como Doug ¿por qué tuviste que matar a aquel tío? y Gustafson respondió más o menos con estas palabras bueno no quería matarle George la grabación corroboraba lo que Kerr había declarado antes a los detectives pero Gustafson no quiso decir dónde había ocultado el arma no obstante la policía detuvo a RD Chili y a Doug Gustafson y les acusó del asesinato de Jeffrey Kane George Kerr aceptó un trato y aceptó testificar para la acusación a cambio de inmunidad sin el arma asesina era la única base del caso George Kerr era muy importante para la acusación sin él me parece que habría sido muy difícil acusarles tenía un testigo ocular que no sólo había presenciado el disparo sino también lo que había sucedido antes y después pero cuando el juicio estaba a punto de empezar George Kerr cambió su versión la policía había detenido a dos jóvenes por matar de un disparo a Jeff Kane basándose en la información de un testigo ocular George Kerr al principio Kerr dijo que Doug Gustafson disparó con un rifle de asalto contra Jeff Kane aproximadamente a 10 metros de distancia matándole instantáneamente pero después Kerr cambió su versión no apuntaba a nadie sólo apuntaba en la dirección general del coche afirmó entonces que Gustafson sacó el arma por la ventanilla y disparó un tiro a 200 metros que acertó al coche creo que lo dijo para echar un cable a sus amigos para evitar que fuera un homicidio en primer grado para que fuera algo más leve como homicidio por negligencia o accidente básicamente algo para intentar calmar a sus amigos el casquillo encontrado en la escena del crimen indicaba que el arma homicida era un rifle de asalto HK91 las facturas de una armería de la zona corroboraron la afirmación de Kerr que Doug Gustafson compró un HK91 el día del crimen Kerr también dijo que él Chili y Gustafson habían disparado con el arma durante el día y que usaron una señal de tráfico comodiana los investigadores encontraron la señal con tres agujeros de bala para comprobar la historia de Kerr los investigadores consultaron al analista forense Robert Shem este realizó disparos de prueba con un HK91 contra una placa de metal del mismo grosor que la señal de tráfico después con una sustancia gomosa para moldes llamada micro seal sacó moldes de los orificios de bala de la señal de tráfico y también de los que había realizado como prueba disparando un arma del mismo tipo después comparó los moldes al microscopio al quitar la goma pude comprobar que los orificios de la señal eran del calibre 30 y que tenían las mismas características que las balas del HK91 la prueba corroboró lo que decía Kerr que los jóvenes usaron un HK91 aquel día pero podían demostrar los investigadores que el disparo fue intencionado la bala mortal penetró en el coche por la ventana de atrás mató a la víctima y salió por la ventanilla del copiloto entonces la suerte ayudó a los investigadores las ventanillas del coche llevaban adherida una película tintada si el vehículo no hubiera llevado ese tipo de película el cristal de la ventana posterior del vehículo y la ventanilla del asiento del copiloto si el disparo se realizó a 200 metros de distancia como afirmaba entonces George Kerr el ángulo de trayectoria sería aproximadamente de 95 grados en cambio el ángulo de 47 grados situaba el coche del asesino muy cerca de 7 a 10 metros de distancia de este modo los vehículos se encontraban tan cerca que le resultó muy fácil al señor Gustafson disparar contra el vehículo de la víctima George Kerr testificó contra sus dos amigos en el juicio por asesinato pero siguió insistiendo que su coche estaba a 200 metros cuando se efectuó el disparo no es un asesinato en primer grado ¿y en qué se basa para afirmarlo? porque solo disparó contra el coche no quería matar a nadie pero las pruebas forenses demostraron que se encontraban a menos de 15 metros lo que significaba que el disparo fue intencionado basándose en estas pruebas el conductor RD Chili fue condenado por asesinato en segundo grado Doug Gustafson el autor del disparo fue condenado por asesinato en primer grado ambos a cadena perpetua como George Kerr tenía la inmunidad de la acusación abandonó Alaska al finalizar el juicio pero la historia no acabó aquí un año después del disparo en la autopista enviaron un paquete a George Kerr a la casa de su familia en Eklutna Alaska como George se encontraba fuera del estado su padre decidió abrir el paquete David Kerr de 44 años murió al instante la madre adoptiva de George Michelle apenas consiguió salir con vida se le rompieron todos los huesos de la cara y le estallaron los címpanos la policía le interrogó de camino al hospital con el convencimiento de que no saldría con vida Michelle hay algunos policías aquí repite lo que piensas que sucedió adelante bueno tenemos un paquete para George de la ciudad de Alaska sé que fue de Doug ¿cómo sabes que fue de Doug Michelle? porque George lo llevó a la cárcel Michelle supuso que la bomba la habían mandado los dos hombres que su hijastro había metido en la cárcel Doug Gustafson y R.D. Chile la bomba no era para asustar o intimidar a nadie estaba pensada para matar y lo consiguió solo que mató a la persona equivocada pero ¿podían las pruebas forenses demostrarlo? en la autopsia de David Kerr los investigadores encontraron una pequeña pieza metálica en su pecho como las de los interruptores finalmente nuestro laboratorio pudo determinar el tipo de interruptor del que provenía la pieza su fabricante y a quien vendió el fabricante el interruptor y el circuito era Radio Shack bueno hay muchos establecimientos Radio Shack pero por lo menos había algunos en Anchorage pero Chile y Gustafson estaban en la cárcel entonces ¿cómo pudieron hacerlo desde la cárcel? ¿cómo podían montar una bomba? ¿cómo pudieron hacerlo? estas eran nuestras preguntas ¿cómo puede alguien enviar una bomba desde la cárcel? como todas las cárceles graban por rutina todas las conversaciones de los internos los investigadores encontraron esta conversación codificada entre Gustafson y su hermana Peggy tuvo lugar poco antes del envío de la bomba Superficialmente parecía que Doug diera unas instrucciones a su hermana para reparar el coche pero estaba demasiado relacionado con la bomba como para ser solo eso así que lo escuchamos una y otra vez y quedó claro de lo que estaban hablando Doug daba instrucciones a Peggy para montar un circuito para un explosivo casero aquella grabación fue como pillarle con las manos en la masa otras conversaciones desvelaron que Peggy no tenía la capacidad técnica para montar la bomba así que pidió ayuda a otro miembro de la familia su hermano mayor Craig que era mecánico aparentemente tanto Peggy como Craig Gustafson creían que su hermano era inocente de la muerte de la autopista y que el responsable de todo era George Kerr para darles una idea de la fuerza de sus emociones y de sus deseos de venganza Peggy Gustafson estaba embarazada de nueve meses y solo le faltaban tres días para dar a luz a su segundo hijo cuando llevó la bomba a correos Rock Phelps estaba en la cárcel con Doug Gustafson y R.D. Chili cuando se produjo la explosión sabía que deseaban vengarse a R.D. le importaba una mierda quien perdiera la vida mientras muriera George Kerr quería matar a George al pequeño George como le llamaban ellos una serie de internos nos dijeron que habían visto una lista de nombres que Raymond Chili tenía en la cárcel y que Chili les dijo que era una lista de objetivos una lista de la gente que quería matar y describieron la lista y la primera persona de la lista era George Kerr en la lista también figuraban otros nombres como los del juez y el fiscal de su caso cuando interrogaron a Peggy y Craig Gustafson y estos escucharon las grabaciones de las conversaciones de la cárcel confesaron de inmediato cuando Peggy decidió cooperar nos dijo en qué tienda compró los interruptores y conseguimos encontrar un viejo recibo en la tienda en él no figuraba el nombre de Peggy pero demostraba que hubo una transacción justo durante el periodo de tiempo fue muy importante para nuestro caso saber qué tipo de interruptores había comprado la explosión se habría podido evitar no debió producirse jamás el departamento penitenciario nos falló a Dave y a mí su trabajo es proteger a la gente no sólo mantener a los presos Michelle Kerr presentó una demanda contra el estado de Alaska y consiguió más de 11 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y condenaron a Peggy y Craig Gustafson a un mínimo de 22 años de cárcel por su participación en el asesinato del señor Kerr R.D. Chili y Doug Gustafson recibieron condenas adicionales a cadena perpetua no tenían por qué perder el tiempo con un juicio debieron cogerles y dejar que la familia les pegara un tiro en la nuca eso es lo que yo pienso es la justicia de Alaska verá aquí hacemos las cosas de un modo algo distinto o por lo menos solíamos hacerlo al final quedaron seis familias destrozadas y la acusación opina que habría habido más víctimas si la ciencia forense no hubiera cortado las posibilidades de matar de Chili y Gustafson no se puede montar un caso solo con la ciencia excepto en raras ocasiones utilizamos una combinación de lo que nos dice la gente de lo que sabemos sobre esta o esa persona y usamos la ciencia para que todo encaje así construimos un caso pero sin eso aún estaríamos en la edad oscura de la investigación criminal era un caso distinto a la mayoría las pruebas forenses demostraban que el atacante había forzado la salida de la escena del crimen no la entrada nadie sabía por qué hasta que algunas pruebas en las manos de la víctima ofrecieron la respuesta los jubilados a menudo se enfrentan a decisiones duras a muchos les resulta difícil vivir solos o se cansan de mantener su casa pero Catherine Bishop de 82 años no estaba entre ellos era una persona tranquila pero alegre confiaba en todo el mundo y era mi madre la casa de Catherine estaba en Hammelstown Pensilvania en las afueras de Harrisburg la capital del estado una mañana un empleado del ayuntamiento vio que habían forzado la puerta lateral de Catherine y llamó a la policía había una ambulancia en el camino de entrada y yo no dejaba de preguntar dónde estaba mi madre y vino un hombre y me dijo lo siento su madre está muerta y yo me quedé paralizada Catherine Bishop había sido asesinada a golpes el lugar era el de una escena violenta habían golpeado salvajemente a la víctima había un charco de sangre alrededor de la cabeza básicamente se había desangrado creo que había heridas defensivas en los brazos y también una uña rota o sea que había señales de que probablemente había intentado defenderse de su atacante o atacantes había un crucigrama hecho a medias en la sala de estar y un bolígrafo roto en la mano de Catherine parecía que había estado despierta cuando entraron en su casa cuando llegas a esa edad tienes que esperar que se produzca la muerte pero no como murió mi madre y eso es es lo que lo que más me perturba lo más raro de todo era que parecía que no faltaba nada según la familia todo parecía estar normal no habían registrado la casa no había señales de que hubieran buscado algo concreto a juzgar a juzgar por la temperatura del cuerpo y el grado de libidez el forense calculó que a Catherine la habían matado la noche anterior la muerte tuvo lugar entre las 9 y las 10 y media de la noche al principio parecía que el punto de entrada había sido la puerta lateral pero los cristales rotos estaban fuera no dentro muy extraño la mayor parte de las veces que he visto puertas forzadas los cristales están siempre dentro de la casa porque la gente los rompe para entrar no para salir la policía interrogó a los vecinos siempre que tienes una investigación en la que no hay testigos ni pruebas hay muchas probabilidades de que el caso no se resuelva nunca una de las vecinas dijo que había paseado a su perro la noche anterior alrededor de las 10 y media y había oído ruidos se dio la vuelta y vio una figura que salía corriendo de la casa de la señora Bishop solo pudo ver esa figura un tiempo muy breve de quizá 10 o 15 segundos y eso junto con las pruebas médicas nos permitió establecer la hora del crimen si ese era el asesino había salido por la puerta lateral lo que explicaba por qué los cristales estaban fuera de ser así cómo había entrado en la casa y cuál había sido el motivo fue un crimen que causó mucha preocupación social y eso por supuesto nos motivaba aún más a buscar al responsable debido a la naturaleza del crimen los investigadores estaban seguros de que la autopsia de Catherine Bishop les daría pruebas para ayudarles con el caso el forense dictaminó que a Catherine Bishop la habían golpeado más de 60 veces la causa de la muerte no fue difícil de establecer fue la rotura de las costillas a ambos lados del cuerpo bilateralmente lo que le impidió expandir y contraer el pecho y murió por asfixio el forense utilizó como se hace siempre cinta para recoger cualquier huella potencial que pudiera haber en el cuerpo o la ropa de Catherine y esa técnica permitió identificar algo que podía ser potencialmente muy valioso era tejido y era tejido que no encajaba con la ropa que ella llevaba pero no sabíamos dónde podía haberlo cogido en la cinta procedente de la mano de Catherine había también un trozo minúsculo de pintura blanca el analista forense John Evans notó que la pintura tenía varias capas cada una de un color diferente la comparó con muestras de pintura del exterior de la casa de Catherine y sólo encajaba con una zona la pintura que rodeaba la ventana del sótano examinamos la estructura de la capa y el color que había la pintura de la ventana del sótano tenía tres capas una capa blanca superior una capa medio amarilla y una capa inferior marrón claro la ventana estaba situada a un metro y medio del suelo y en el exterior de la casa en la madera había marcas negras parecía que alguien hubiera subido por allí y se hubiera apoyado en las maderas para ayudarse a entrar por la ventana en la parte superior de la lavadora la policía encontró marcas que parecían dejadas por una tela la mancha tenía líneas estriadas tenía el aspecto de ser de un pantalón vaquero o de una tela parecida los técnicos revisaron la zona y encontraron huellas parciales de un dedo y una palma pero estaban demasiado borrosas para resultar útiles en su búsqueda de sospechosos los investigadores hicieron una lista de todas las personas que habían estado en casa de Catherine en las semanas anteriores encontramos facturas en la mesa de la cocina que indicaban que había habido un reparto de gasoil la empresa de gasoil comunicó que habían llevado gasoil tres días antes del asesinato de Catherine nuestros investigadores fueron a hablar con todas esas personas descubrimos que el repartidor de gasoil ni siquiera había entrado en la casa y los repartidores de gasoil tenían buenas coartadas para la noche del asesinato la policía encontró también un recibo de un servicio de limpieza de chimeneas dos hombres habían limpiado la chimenea de Catherine la tarde de su asesinato la hija de Catherine había ido a ver a su madre ese día y habló con los limpiadores de la chimenea le cobraron más de 300 dólares y le pregunté si costaba tanto limpiar la chimenea los dos hombres fueron identificados como Tim McEnany de 27 años y su primo Andrew Reichman de 20 McEnany al parecer formaba parte de una asociación de limpiadores de chimeneas tengo entendido que Tim McEnany era el jefe de su pequeña empresa McEnany y Reichman dijeron a la policía que habían terminado en casa de Catherine a las 6 y media y después habían ido a un bar cercano donde habían estado hasta después de la 1 de la mañana varios clientes del bar confirmaron su coartada entonces la hija de Catherine se acordó de algo cuando fue a casa de su madre la tarde del asesinato vio 3 rollos de dinero en la cesta de la mesa del comedor dinero que usaba Catherine para ir a la compra y recuerdo que le dije mamá guarda ese dinero no puedes tener eso ahí con desconocidos en casa me sentía muy incómoda pensando que ellos estaban allí con todo ese dinero cuando la policía registró la casa de Catherine encontró la cesta pero no los rollos de dinero creo que la hija de la señora Bishop dijo que había unos 6.000 dólares en metálico creo una fuente confidencial dijo al periodista Pete Shelem que Tim McEnany y Andrew Reichman habían hecho un viaje en la madrugada después del asesinato ocurrió sobre las 10 de la noche mi fuente me dijo que Tim y su primo Andrew habían ido a Atlantic City que es donde están los casinos un lugar ideal para gastar 6.000 dólares el forense calculaba que Catherine Bishop había sido asesinada entre las 9 y las 10 y media de la noche las únicas personas que estuvieron ese día en casa de Catherine además de su hija eran dos desollinadores que decían que se habían marchado sobre las 6 y media y habían ido a un bar cercano las dos camareras eran chicas atractivas los limpiadores de chimeneas charlaron con ellas de vez en cuando durante el tiempo que estuvieron allí bebiendo cerveza los hombres afirmaban que habían pasado toda la noche en el bar pero las camareras no estaban seguras de eso cuando terminó su turno la primera camarera se sentó al lado de una de las sillas en las que se sentaban ellos y cuando entrevistamos a la segunda camarera los situó en una zona muy diferente del bar en dos sillas diferentes y más tarde la casa de Catherine estaba a unos pocos kilómetros del bar 30 minutos les habrían bastado para salir del bar cometer el crimen y volver la policía consiguió una orden judicial para registrar las casas de los desollinadores y confiscar la ropa con la que los habían visto aquella noche en el bar la policía científica del estado de Pensilvania llegó a la conclusión de que el tejido de la camiseta negra de McEnany era idéntico al encontrado en el cuerpo de Catherine pero los abogados de Tim McEnany estaban convencidos de que eso era un error y contrataron por su cuenta otro experto Skip Palenic Skip Palenic es muy respetado en muchos lugares y obviamente nos preocupaba mucho que pudiera declarar a favor de la defensa Palenic examinó primero al microscopio el tejido de la camiseta de McEnany en primer lugar parecía haber tanto fibras negras sintéticas como fibras negras naturales a continuación Palenic comparó las fibras de la camiseta de McEnany con las halladas en el cuerpo de Catherine Bishop uniéndolas con una línea entre ellas puedes ver si los diámetros y los colores son iguales Tim McEnany y sus abogados confiaban en que Skip Palenic se declarara en desacuerdo con el dictamen de los expertos de la policía científica estatal pero no fue así lo que encontramos en este caso cuando comparamos las fibras de algodón de la cinta con las fibras de algodón de la camisa es que parecían iguales cuando comparamos las fibras de poliéster de las cintas con las fibras de poliéster de la camiseta también parecían iguales no pudimos ver ninguna diferencia aquella no era la conclusión que querían Tim McEnany y sus abogados un abogado defensor encuentra satisfacción cuando se demuestra que su cliente al que cree inocente es inocente nuestro papel es muy diferente al suyo nuestro papel es buscar objetivamente la verdad científica y eso es lo que hacemos hay una cierta ironía en el hecho de que se gasten mucho dinero en intentar lograr un testimonio muy respetable pero cuando alguien tan reputado dice luego otra cosa tienes que acatar lo que dicen pero McEnany insistía en que las fibras no probaban nada dijo que había trabajado en casa de Catherine la tarde de su asesinato y era normal que pudiera haber dejado fibras de la camiseta por la casa el técnico analista John Evans examinó el resto de la ropa de McEnany y encontró otra pista curiosa me dieron la chaqueta para que buscara pruebas científicas y al inspeccionar los bolsillos interiores encontré en el izquierdo un trocito de pintura que parecía que podía proceder de la casa Evans descubrió que el trocito de pintura contenía tres capas separadas de pintura blanca arriba amarilla en medio y marrón claro en la parte inferior Evans separó las capas con un bisturí y sometió cada una de ellas a luz infrarroja distintas pinturas reaccionan a la luz infrarroja de modos distintos revelando así su composición química pues la pintura está formada por muchos componentes químicos descubrimos que las capas superiores de las tres muestras encajaban entre sí en la región de infrarrojos Evans entonces examinó la capa inferior de la pintura marrón de las muestras y esas también tenían la misma composición química la policía científica tomó muestras de toda la casa y las demás muestras no se correspondían solo la muestra de la ventana del sótano el punto de entrada se correspondía con el trocito encontrado en el bolsillo del acusado y en la mano de la señora Bishop la pintura y las fibras en el cuerpo de Catherine vinculaban claramente a Tim McEnany con el asesinato pero no había pruebas científicas que vincularan a Andrew Reichman la teoría fue que Reichman había accedido a tomar parte en un robo pero no en un asesinato y cuando vio lo que le hacía McEnany a la señora Bishop salió corriendo de la casa desgraciadamente la vecina que paseaba al perro no pudo identificar a Reichman como el hombre que huía del lugar del crimen por eso solo se acusó a Tim McEnany del asesinato de Catherine Bishop para cimentar su caso los investigadores decidieron comprobar otra cosa más las llamadas del móvil de Tim McEnany la noche del asesinato y la información de esas llamadas lo explicó todo cuando los fiscales preparaban su caso de asesinato contra Tim McEnany tenían las pruebas de la pintura y las fibras pero querían asegurarse de tener pruebas suficientes para condenarlo por eso los investigadores pidieron los archivos de las llamadas del móvil de McEnany la noche del asesinato de Catherine llevamos el teléfono al laboratorio y buscamos el último número marcado fuera el que fuera y resultó ser el número de teléfono de la señora Bishop los archivos del móvil de McEnany mostraban que esa noche hizo dos llamadas a la casa de Catherine Bishop una a las 10.07 de la noche y la segunda un minuto más tarde las llamadas eran muy cortas 20 o 10 segundos no parecía que hubieran contestado en la casa y las llamadas se hicieron desde el móvil pero si Catherine estaba en casa ¿por qué no contestó al teléfono? era dura de oído no la llamaba y a veces dejaba que sonara 15 o 20 veces y ella no me contestaba los fiscales creen que McEnany vio los rollos de dinero en la mesa del comedor de Catherine cuando Reichman y él limpiaban la chimenea la decisión de robar seguramente la tomó más tarde en el bar McEnany llamó a la casa de Catherine poco después de las 10 de la noche y de nuevo un minuto más tarde al no obtener respuesta asumió que Catherine estaba dormida o había salido o había salido las pruebas muestran que McEnany entró en casa de Catherine por la ventana del sótano y recogió sin darse cuenta los trozos de pintura una vez dentro McEnany se encontró a Catherine despierta y tomó rápidamente la decisión de matarla Catherine se defendió y cogió fibras de la camiseta así como el trocito de pintura McEnany le dio más de 60 puntapiés los fiscales creen que el cómplice de McEnany salió corriendo de casa de Catherine y rompió la ventana de la puerta lateral pero la vecina no pudo identificar a Reichman porque no llegó a verle la cara más tarde McEnany y Reichman volvieron al bar para establecer una coartada según un informador McEnany y Reichman fueron después a un casino de Atlantic City a jugar presumiblemente con el dinero de Catherine pero eso no se corroboró nunca en el interrogatorio policial McEnany se negó a nombrar a Reichman como cómplice pero confesó prácticamente el crimen sin decirle nada dijo es la jodida cerveza siempre que bebo me meto en líos Tim McEnany fue juzgado y condenado por asesinato en segundo grado robo y conspiración pero antes de oír la sentencia McEnany corrió hacia la ventana e intentó tirarse por ella un ayudante del abogado defensor y el sheriff pudieron agarrarlo y tirar de él hacia adentro y en ese momento sus familiares que estaban en el tribunal empezaron a gritar el acusado no dejaba de gritar que habían condenado a un inocente fue un caos McEnany se quedó el tiempo suficiente para oír su sentencia cadena perpetua y luego se lo llevaron Andrew Reichman nunca fue acusado en este caso sus abogados sostenían que no había pruebas de que hubiera tomado parte en el crimen y los fiscales no tuvieron más remedio que admitir que era cierto la diferencia entre McEnany y Reichman aparte del hecho de que yo creo que McEnany fue el autor material era que las pruebas forenses iban contra él no teníamos ninguna prueba científica contra Reichman los investigadores dicen que este fue un ejemplo clásico de pruebas apenas visibles que llevan directamente hasta un asesinato el principio general de la ciencia forense es que cuando vas a alguna parte haces una de dos cosas o dejas pruebas o te llevas pruebas contigo al jurado le resultó fácil ver algo así a los jurados les gusta eso pueden armar el puzle y nosotros les dimos las piezas y dejamos que las montaran donde iban sí estoy agradecida de que haya expertos en esos campos y pudieran encontrar las pruebas que encontraron una empleada de una importante sociedad de bolsa desapareció su ordenador reveló que llevaba una doble vida y entre sus cosas se encontraron las claves que condujeron a su destino final para sus familiares y amigos la vida de ser ritual de 36 años de edad era envidiable casada y con tres hijos tenía un trabajo muy bien remunerado en una sociedad de bolsa y era respetada y admirada por sus compañeros era muy generosa y cariñosa siempre hacía cosas por los demás se preocupaba mucho por la gente Sherry también era muy puntual así que el día que no se presentó a trabajar sus compañeros empezaron a preocuparse llamaron a su marido y este les dijo que creía que estaba en el trabajo y que no sabía dónde estaba entonces los amigos de Sherry llamaron a la policía un par de agentes fueron a echar un vistazo llamaron a la puerta y nadie contestó pero la llave no estaba echada así que entraron en la casa y todo les pareció en orden todo estaba en su sitio la ropa de Sherry sus joyas y sus artículos de aseo seguían en la casa era muy raro que una mujer con tres hijos hubiera desaparecido de repente durante los dos días posteriores no se supo nada de ella pero después la policía recibió una llamada acerca de una furgoneta roja que iba por la carretera de forma muy sospechosa la matrícula coincidía con la de Sherry Dural según la testigo iba zizagueando acelerando reduciendo velocidad hasta el punto de que la testigo no la pudo adelantar por desgracia la testigo no pudo ver bien quién conducía la furgoneta los amigos de Sherry distribuyeron carteles con su fotografía por toda la zona y el dependiente de un autoservicio dijo haber visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición el dependiente estaba seguro de haberla visto el sábado por la tarde según él había estado echando gasolina había apagado el metálico y se había ido en un primer momento se pensó que estaba en la zona ya que se había visto su furgoneta en la carretera el marido de Sherry buscó en la casa pistas y encontró cierta información en el ordenador de su mujer que hizo llegar a la policía investigamos y descubrimos que la señora Dural había tenido una relación extramatrimonial había correos electrónicos y conversaciones por internet entre ella y un hombre llamado Kevin Johnson y estaba claro que la relación era seria he intentado ignorarte y controlar mis sentimientos he pensado mucho en esto y siento que no me respeto a mí misma me siento más como una prostituta que como una amiga la correspondencia incluía conversaciones sobre una posible huida juntos decía no sería genial ir a Costa Rica el coste de la vida es mucho más barato allí cuando la policía interrogó a Kevin Johnson este admitió que tuvieron un breve romance pero insistió en que llevaba seis meses sin verla la policía no estaba tan segura había pasado una semana desde la desaparición de Sherry Dural y no se había puesto en contacto con sus hijos ni con su marido ni con el hombre con el que había tenido una aventura sabía que no se iría sin decírselo a su madre o a mí estaba muy unida a nosotras dos y era una madre y una persona demasiado responsable para hacer eso entonces los investigadores dieron con la primera pista sólida encontraron la furgoneta de Sherry en el aparcamiento de un hotel cercano al aeropuerto de Seattle se pensó que podía haber aparcado allí porque quizás fue allí a recoger a alguien que venía de fuera o fue al aeropuerto a coger un avión pero según los registros del hotel no había estado allí y tampoco había cogido ningún avión fue muy duro encontrar la furgoneta y a ella no no dábamos con ella sin embargo encontramos su vehículo pero no encontramos a nuestra amiga y eso fue muy duro un examen forense de la furgoneta no reveló signos de violencia y tampoco había huellas dactilares sospechosas pero lo más alarmante era que la cuenta bancaria de Sherry estaba intacta desde su desaparición le acababan de dar una bonificación en el trabajo y la había ingresado en el banco esa misma semana así que los compañeros de trabajo pensaban ¿por qué ha ingresado ese dinero en el banco y no se lo ha llevado con ella o no lo ha tocado? la policía interrogó a fondo al amigo de Sherry Kevin Johnson y este insistió en que no tenía nada que ver con su desaparición y posteriormente facilitó más información sobre lo que hizo el día en que se denunció la desaparición los compañeros de Sherry contaron a la policía algo que dijo esta el día antes de desaparecer dijo si me ocurre algo mi vida está en mi escritorio y en su escritorio entre otras cosas había una carta muy larga y el borrador de otra que había escrito a su marido intentando explicar por qué creía que tenía que dejarle mi espíritu está destrozado eres demasiado controlador obsesivo y celoso y no puedo vivir con alguien así más no puedo fingir que todo va bien soy insoportablemente infeliz lo cierto es que no te quiero lo suficiente para seguir casada contigo en su mesa también había libros de divorcio quería separarse había ahorrado algo de dinero y había hablado con un par de abogados para que la asesoraran sobre el tema quería empezar una nueva vida con sus hijos y Sherry les había dicho a sus amigos que Bob era muy ofensivo con ella no la maltrataba físicamente pero ella no estaba cómoda a su alrededor él era obsesivo y controlador la controlaba emocionalmente y ella no se sentía bien con él al parecer controlaba todos sus movimientos de vez en cuando ella salía a comer con sus amigas y el señor Dural se presentaba allí y ella describió la situación como si su marido la estuviera siempre acechando durante el interrogatorio policial Bob Dural admitió que tenía problemas en su matrimonio y en cuanto a su implicación en la desaparición de Sherry dijo que era ridículo la policía le preguntó qué hicieron la noche antes de su desaparición según Bob salieron a cenar a un restaurante cercano y cuando volvieron a casa Sherry habló por teléfono con su cuñada al parecer la señora Dural estaba un poco bebida y le dijo que se iba a ir pronto a la cama y que su marido Robert Dural le había preparado algo de beber la cuñada de Sherry dijo a la policía que notó algo sospechoso en esa llamada porque Bob casi nunca le preparaba nada a su mujer normalmente era al contrario parece ser que en muy pocas ocasiones el señor Dural le preparaba a su mujer algo de beber o de comer y la mejor amiga de Sherry tenía algo más que decir había tenido un sueño la noche antes de la desaparición de Sherry desperté a mi marido como a las 12 y media o la una de la madrugada y le dije he tenido una pesadilla y había sangre por todas partes y no pude volver a conciliar el sueño era como si me hubieran enviado un mensaje para que hiciera algo al respecto la información encontrada en el escritorio de Sherry Dural era un retrato fiel de su matrimonio en el momento de su desaparición por eso los investigadores decidieron registrar el ordenador de trabajo de Bob Dural Bob era el responsable de sistemas informáticos de la agencia para la vivienda del condado de King al ser una agencia estatal el ordenador de Bob era propiedad del gobierno así que los investigadores lo confiscaron y se lo llevaron a Gordon Mitchell experto en informática forense Mitchell copió el disco duro de Bob Dural para examinar la información que tenía sin alterar los datos originales era un procedimiento muy importante donde se podía descubrir si Bob era el bueno de la película o no Mitchell encontró pruebas de que Bob había borrado ciertos archivos sin embargo estos estaban aún en el disco duro ya que los ordenadores no borran los archivos sino que los marcan para que el espacio que ocupan pueda ser reutilizado por eso los ordenadores tardan tanto tiempo en encenderse y apagarse porque hay archivos que se crean y otros que se borran y los que se borran simplemente se quedan en su sitio la información borrada reveló que Bob salía con mujeres que conocían el servicio de citas por internet Match.com justo cuando su mujer Sherry estaba saliendo con Kevin Johnson el perfil de Bob en la página de contactos era también muy revelador el señor Dural se describía a sí mismo como un hombre que estaba separado de su mujer que buscaba otras relaciones amorosas y que estaba abierto a iniciar una relación con la mujer apropiada en los correos que escribía a sus posibles citas Bob explicaba por qué no se planteaba la idea del divorcio el señor Dural le dijo a una joven que no quería divorciarse de su mujer porque sería muy caro y turbio y le llegó a decir que prefería que su mujer muriera a divorciarse de ella en otro correo Bob decía que tenía planes para terminar con su infeliz matrimonio pero ¿a qué planes se refería? el navegador de internet de Bob reveló que buscó información acerca de todo tipo de planes diabólicos nos sorprendió mucho ver búsquedas del tipo veneno hierbas muerte sedación de personas también de asfixia pero la más gráfica fue la búsqueda que hizo Dural con las palabras matar a la esposa no me lo podía creer no daba crédito aparentemente era un hombre inteligente que cometió la estupidez de dejar tras de sí una pista más que concluyente era increíble los investigadores tenían ahora una razón para registrar la vivienda de los Dural y se dirigieron directamente al dormitorio principal encontraron una parte de la moqueta que parecía que habían limpiado al aplicarle fenolftaleína se puso violeta lo cual indicaba que era sangre bajo la cama había dos trozos de moqueta que habían sido cortados y reemplazados debajo había marcas de sangre muy grandes que habían intentado limpiar con agua y detergentes si usaron un producto de limpieza no fue eficaz alrededor de la cama casi imperceptible a simple vista los investigadores encontraron la prueba más incriminatoria había infinidad de puntos rojos muy pequeños en el cabecero en las paredes en las esquinas en la cómoda y en la puerta del baño la sangre que había cerca del suelo no era de golpes era la sangre que expulsó al toser y provenía de los pulmones estaba muy cerca del suelo por tanto alguien había tosido sangre muy cerca del suelo donde estaba la mancha grande de sangre debajo de la cama los investigadores determinaron que la sangre de las paredes y el techo eran de velocidad media era posible que alguien hubiera estado blandiendo un objeto ensangrentado los científicos compararon el ADN de la sangre del dormitorio con el de los padres de Sherry y descubrieron que era sangre de Sherry también hallaron una mancha de sangre en la puerta del garaje además en el coche de Bob había un recibo de compra de un producto especial de limpieza la policía también resolvió otro misterio donde estuvieron los hijos de los Dural la noche del asesinato era la oportunidad perfecta para él el hijo menor no estaba esa noche y los otros dos estaban de acampada por lo que los Dural estaban solos en casa Bob tenía toda la noche para llevar a cabo su plan pero ¿dónde estaba el cuerpo? Bob Dural de 41 años tuvo que esperar el juicio por el asesinato de su mujer en la cárcel ante la policía negó su implicación pero ante Dios dijo otra cosa le observaron en la celda y al parecer le pedía a Dios que le perdonase por lo que había hecho la acusación no necesitó encontrar el cuerpo de Sherry para llevarle a juicio nadie podía haber sobrevivido habiendo perdido tanta sangre en la habitación sin embargo a petición de la familia la acusación hizo a los abogados de Bob Dural una oferta pedimos al señor Duval que nos llevara al lugar donde se encontraba el cuerpo de su mujer y a cambio en el juicio no usaríamos como evidencia que él había revelado el paradero curiosamente Bob aceptó y llevó a los investigadores a las montañas Cascade a una hora de distancia de allí al pie de un empinado barranco encontraron el cuerpo de Sherry metido en una bolsa de plástico bajo un montón de piedras la autopsia reveló que Sherry murió como consecuencia de un traumatismo por objeto contundente tal y como las pruebas forenses sugirieron según la acusación Bob era tan infeliz en su matrimonio como Sherry pero el divorcio le pareció una opción demasiado cara no quería tener que pagar la manutención a sus hijos ni dividir las propiedades los padres de la señora Dural eran bastante ricos y el señor Dural no quería perder la herencia según la acusación la noche del asesinato Bob drogó a Sherry para dejar la somnolienta sin embargo los análisis toxicológicos de la autopsia no fueron concluyentes al respecto las pruebas demuestran que Bob golpeó a Sherry en la cabeza repetidamente con un objeto contundente causando las manchas de sangre del suelo paredes y techo Bob envolvió su cuerpo en plástico lo llevó al garaje así dejó la mancha de sangre en la puerta tiró el cadáver por un barranco cercano a las montañas Cascade y volvió a casa a limpiar la escena del crimen las pruebas demuestran que Bob intentó limpiar la sangre del dormitorio pero no pudo eliminar todas las manchas así que teníamos a un hombre que se creía extremadamente inteligente y astuto y que llevaba meses preparando el asesinato de su mujer pero que terminó cometiendo un error garrafal era un hombre muy peculiar y de alguna manera él mismo fue su peor enemigo según la policía fue Bob quien condujo la furgoneta de Sherry hasta el aparcamiento del hotel cuando la testigo lo vio y también creen que el dependiente de la tienda debió equivocarse al afirmar haber visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición vimos la cinta de seguridad de esa tarde y no vimos a nadie parecido a Sherry en el juicio a pesar de haber llevado a la policía hasta el cuerpo Bob Dural se declaró inocente y llevó a cabo su propia defensa contó una increíble historia de dos hombres que mataron a Sherry y le obligaron a deshacerse de su cuerpo bajo la amenaza de que le matarían a él y a sus hijos si iba a la policía la verdad es que me costó no reírme porque me pareció una historia muy ridícula después de dos años en la cárcel se le podía haber ocurrido una historia mejor pero creo que se inventó la historia en el propio juicio finalmente hubo demasiadas pruebas forenses contra él la informática forense y las manchas de sangre contaron toda la historia después de sólo dos horas de deliberación le declararon culpable de homicidio en primer grado y fue condenado a 46 años de cárcel impongo una condena de un total de 560 meses a pesar de pasarse meses investigando y planificando el asesinato de su mujer no pudo librarse de la condena creo que las pruebas forenses lo dijeron todo la dirección de la sangre las marcas la trayectoria como en muchos casos había demasiadas pruebas no había sólo una sino muchas y esas pruebas corroboraron lo que pensábamos el señor Dural a pesar de que su trabajo estaba relacionado con la informática dejó pruebas del asesinato en el ordenador de su trabajo de una forma muy evidente y eso me sigue impresionando encontraron la furgoneta de Sherry en el aparcamiento de un hotel cercano al aeropuerto de Seattle se pensó que podía haber aparcado allí porque quizás fue allí a recoger a alguien que venía de fuera o fue al aeropuerto a coger un avión pero según los registros del hotel no había estado allí y tampoco había cogido ningún avión fue muy duro encontrar la furgoneta y a ella no no dábamos con ella sin embargo encontramos su vehículo pero no encontramos a nuestra amiga y eso fue muy duro un examen forense de la furgoneta no reveló signos de violencia y tampoco había huellas dactilares sospechosas pero lo más alarmante era que la cuenta bancaria de Sherry estaba intacta desde su desaparición le acababan de dar una bonificación en el trabajo y la había ingresado en el banco esa misma semana así que los compañeros de trabajo pensaban ¿por qué ha ingresado ese dinero en el banco y no se lo ha llevado con ella? una empleada de una importante sociedad de bolsa desapareció su ordenador reveló que llevaba una doble vida y entre sus cosas se encontraron las claves que condujeron a su destino final para sus familiares y amigos la vida de Sherry Dural de 36 años de edad era envidiable casada y con tres hijos tenía un trabajo muy bien remunerado en una sociedad de bolsa y era respetada y admirada por sus compañeros era muy generosa y cariñosa siempre hacía cosas por los demás se preocupaba mucho por la gente Sherry también era muy puntual así que el día que no se presentó a trabajar sus compañeros empezaron a preocuparse llamaron a su marido y este les dijo que creía que estaba en el trabajo y que no sabía donde estaba entonces los amigos la correspondencia incluía conversaciones sobre una posible huida juntos decían no sería genial ir a Costa Rica el coste de la vida es mucho más barato allí cuando la policía interrogó a Kevin Johnson este admitió que tuvieron un breve romance pero insistió en que llevaba seis meses sin verla la policía no estaba tan segura había pasado una semana desde la desaparición de Sherry Dural y no se había puesto en contacto con sus hijos ni con su marido ni con el hombre con el que había tenido una aventura sabía que no se iría sin decírselo a su madre o a mí estaba muy triste muy unida a nosotras dos y era una madre y una persona demasiado responsable para hacer eso entonces los investigadores dieron con la primera pista sólida y el dependiente de un autoservicio dijo haber visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición el dependiente estaba seguro de haberla visto el sábado por la tarde según él había estado echando gasolina había apagado el metálico y se había ido en un primer momento se pensó que estaba en la zona ya que se había visto su furgoneta en la carretera el marido de Sherry buscó en la casa pistas y encontró cierta información en el ordenador de su mujer que hizo llegar a la policía investigamos y descubrimos que la señora Dural había tenido una relación extramatrimonial había correos electrónicos y conversaciones por internet entre ella y un hombre llamado Kevin Johnson y estaba claro que la relación era seria he intentado ignorarte y controlar mis sentimientos he pensado mucho en esto y siento que no me respeto a mí misma me siento más como una prostituta de Sherry llamaron a la policía un par de agentes fueron a echar un vistazo llamaron a la puerta y nadie contestó pero la llave no estaba echada así que entraron en la casa y todo les pareció en orden todo estaba en su sitio la ropa de Sherry sus joyas y sus artículos de aseo seguían en la casa era muy raro que una mujer con tres hijos hubiera desaparecido de repente durante los dos días posteriores no se supo nada de ella pero después la policía recibió una llamada acerca de una furgoneta roja que iba por la carretera de forma muy sospechosa la matrícula coincidía con la de Sherry Dural según la testigo iba zizagueando acelerando reduciendo velocidad hasta el punto de que la testigo no la pudo adelantar por desgracia la testigo no pudo ver bien quien conducía la furgoneta los amigos de Sherry distribuyeron carteles con su fotografía por toda la zona un joven murió en un misterioso accidente de coche pero ¿fue un accidente? la ciencia forense descubrió lo que había causado en realidad ese accidente y la verdad fue devastadora para tres familias distintas un automovilista de Texas vio justo antes de amanecer un coche ardiendo fuera de la carretera en un terraplén cuando llegaron los bomberos quedaba ya muy poco del coche nunca antes había visto un vehículo tan quemado hasta el punto de que las ruedas se habían derretido y fundido con las piedras los investigadores encontraron los restos del conductor quemado hasta resultar irreconocible necesitábamos identificar el cuerpo que había en el vehículo pero no quedaba gran cosa del cuerpo el coche era un Chevy Cavalier de 1999 registrado a nombre de Molly y Clay Daniels una pareja joven con dos niños pequeños que vivían en Leander Texas cerca de allí la policía averiguó que Molly Daniels estaba en casa con sus hijos en el momento del accidente esa mañana me llamó muy temprano histérica porque Clayton no estaba en casa ella tenía que ir a trabajar y él tenía el coche y no sabía dónde estaba él los miembros de la familia identificaron los restos por sus objetos personales como pertenecientes a Clay Daniels encontraron los restos de unas deportivas que miembros de la familia de Clay identificaron como pertenecientes a Clay encontraron una chapa de Harley Davidson que Clay llevaba en su gorra y una cadena de plata que identificaron como suya yo pensé que Clayton había bebido que había estado en una fiesta o que sencillamente iba muy deprisa y había perdido el control Clay Daniels un mecánico en paro tenía sólo 24 años sorprendentemente no todo el mundo sintió su muerte desde luego era un fracasado siempre pensé que no era lo mejor para ella y no creía que fuera ser un buen padre pero aquella decisión no era mía sino de ella otros expresaron la misma opinión en su funeral el funeral fue muy interesante porque resultó bastante curioso su mejor amigo se levantó a hablar y básicamente dijo a la gente que Clay era un gilipo no, no era muy apreciado tenía fama de vago de indolente y era un delincuente sexual no se podían decir muchas cosas buenas de él Clay no era un ciudadano modelo había sido acusado hacía poco por asaltar sexualmente a una prima suya de 7 años y condenado a 30 días de cárcel y 10 años en libertad vigilada el accidente tuvo lugar solo 3 días antes de que tuviera que empezar a cumplir condena el incendio del coche fue el 18 de junio de 2004 Clay tenía que ingresar en la cárcel el lunes siguiente el 21 de 2004 y esa coincidencia en el tiempo les pareció sospechosa y la policía tenía otro ángulo que explorar los padres de la víctima del asalto sexual estaban furiosos porque solo hubieran condenado a Clay a 30 días de cárcel el padre de la víctima del asalto sexual había comentado antes del accidente que quería que Clay desapareciera y por eso pensamos que quizá el padre de la víctima lo había hecho desaparecer en cualquier caso la comunidad se volcó con Molly Daniels una viuda de 21 años que tenía que mantener a dos niños pequeños con un sueldo de recepcionista de oficina la gente le mandaba dinero gente a la que no conocía le mandaba dinero la gente sus compañeros de trabajo llevaban comida a la casa le daban de todo se volcaron con ella hasta conseguía canguros más baratas en el barrio porque ponía carteles en los que decía que era la pobre viuda doliente y necesitaba ayuda para cuidar a sus niños pero esa generosidad terminó cuando menos de un mes después de la muerte de Clay Molly dijo a sus amigos que tenía un novio nuevo y que era la beneficiaria de los 100.000 dólares de la póliza del seguro de vida de Clay hasta su propia madre se volvió contra ella por supuesto ella no había sido educada así había días en los que me enojaba conmigo misma ¿qué he hecho mal? ¿dónde me he equivocado? la familia de Clay Daniels identificó sus restos quemados por los objetos personales encontrados en el coche muy pocas cosas se habían salvado del fuego solo quedaban 7 kilos de masa corporal y no tenían una cabeza no tenían manos ni dedos nada con huellas identificativas pero el forense quería estar seguro por lo que extrajo médula ósea del hueso de la cadera de Clay Daniels con la esperanza de que hubieran sobrevivido al fuego mitocondrias suficientes para hacer una prueba de ADN puesto que el ADN mitocondrial se pasa a través de la madre los científicos intentarían compararlo con el perfil de ADN de Lori la madre de Clay pero las pruebas tardarían casi 6 meses esto no es como en CSI de la tele no es algo que se pueda saber en una hora entre tanto los investigadores percibieron cosas que no encajaban en la escena del accidente la ausencia de huellas de neumáticos en la carretera indicaba que Clay no había intentado impedir el accidente el límite de velocidad en la zona era de 100 kilómetros por hora y el coche se movía muy despacio cuando cayó por el terraplén no parecía que hubiera habido un impulso fuerte antes de caer por el terraplén parecía que alguien lo hubiera empujado o se hubiera dejado caer despacio por el terraplén porque el vehículo había alterado muy poco las piedras y los árboles a su paso y el depósito de gasolina del coche estaba intacto lo cual suscitó preguntas sobre el origen del fuego mi instinto me decía que aquello no era un accidente que habían asesinado a alguien y me dejé llevar por ese instinto y le dije al sargento que iba a llamar a los expertos y la experta era la investigadora de incendios Janine Mather lo primero en lo que se fijó fue que el fuego había consumido por completo el asiento del conductor en los fuegos normales en vehículos donde hay un cuerpo dentro suelen quedar fluidos y restos corporales en el asiento y en este caso no había fluidos corporales en ningún lugar del vehículo y no había restos en el asiento Mather examinó todas las causas posibles del fuego los tubos de combustible el cable de ignición el motor de arranque la batería todo estaba intacto examiné el coche a conciencia por dentro y por fuera y descarté todas las causas de incendio occidentales los investigadores recogieron los restos del incendio y los colocaron en recipientes sellados en el laboratorio insertaron tiras de carbón activo y calentaron las latas a continuación introdujeron las tiras en un disolvente y las analizaron con cromatografía de gases y espectrometría de masas eso reveló que el incendio había empezado con grandes cantidades de líquido acelerante de la combustión cuando llegó el resultado que daba positivo al acelerante líquido de la combustión supe que no había sido un accidente sino un fuego premeditado y cuando los investigadores se enteraron de esa noticia se enteraron también de otra cosa Melissa hermana de Molly Daniels fue a ver a su hermana y le pasó una de las cosas más extrañas que le habían sucedido en su vida Melissa fue a buscar algo al baño se volvió y vio que había un hombre tumbado en el suelo del armario pero tenía la cabeza en el rincón y no pudo ver nada de cintura para arriba llevaba pantalón corto y Melissa le dijo a su hermana hay un hombre dormido en tu armario y Molly le contestó que no era posible pero cuando Molly miró en el armario no vio a nadie allí pero todo empezó a volverse muy raro después de eso ni qué decir tiene que los investigadores encontraron sospechoso el incidente y empezaron a preguntarse si Molly estaría relacionado con el asesinato con el asesinato de su esposo cinco meses después del accidente el departamento del sheriff del condado de Barnett en Texas recibió al fin los resultados de las pruebas de ADN en los restos encontrados en el coche el ADN revelaba que los restos no pertenecían a Clay Daniels con las pruebas de ADN supimos que no era Clayton y nos preguntamos dónde estaba Clayton y quién era la persona que encontraron en su coche para buscar respuestas los investigadores empezaron a vigilar a Molly la apenada esposa de Clay durante días hizo una vida perfectamente normal hasta que se quedó a comer con su nuevo novio Jake Gref entró en el coche de aquel hombre y los dos fueron a Taco Bell los investigadores decidieron entrar para ver mejor al nuevo novio de Molly cuando el capitán Paul Nelson pasó al lado de su mesa vio que Jake Gref se parecía muchísimo a Clay Daniels aunque el color de su pelo era diferente parecía idéntico creo que si hubiera podido meterse dentro del burrito seguramente lo habría hecho pero el hombre insistía en que él era Jake Gref y enseñó su carnet de identidad de Texas para probarlo el capitán Nelson no le creyó y le detuvo allí mismo durante el interrogatorio policial acabó admitiendo que era Clay Daniels el inteligente disfraz de Clay consistía simplemente en que se había teñido el pelo de negro y aparte de eso no había cambiado nada más de su aspecto Clay tenía varios motivos para fingir su muerte no quería ir 30 días a la cárcel no quería estar en el registro de delincuentes sexuales y tenía un seguro de vida de 100.000 dólares Molly insistía en que no sabía que Clay hubiera fingido su muerte hasta que él fue a su casa un mes después del accidente y le contó lo que había hecho quería hacernos creer que no sabía que estaba vivo hasta que la llamó de pronto un mes más tarde y le dijo hola cariño estoy vivo a mí me cuesta mucho creer eso si mi esposo volviera de entre los muertos yo le haría muchas preguntas y me pondría bastante furiosa Clay admitió que había sido él el que dormía en el armario cuando lo vio la hermana de Molly dijo que Molly había hablado alto para despertarlo y que había podido salir del armario antes de que volviera su cuñada ¿lo ves? aquí no hay nadie lo sé pero... Clay dijo que pensaba empezar una nueva vida con Molly y los niños en cuanto cobraran los 100.000 dólares del seguro de vida querían irse a México y él se haría la cirugía estética en la cara y cirugía dental para cambiar los dientes y Molly se haría un arreglo en la tripa como una bonificación supongo después de todo esperaba mucho dinero del seguro Clay Daniels se negó a identificar el cuerpo quemado en el fuego del coche Clay nunca nos dio ninguna información que nos ayudara con la investigación ¿habían asesinado a alguien? ¿se habían encontrado un vagabundo muerto? ¿qué habían hecho? sin embargo Clay se mostró encantado de hablar con sus compañeros de cárcel supongo que estarían sentados una noche pasando el tiempo y Clay le contó a su compañero de celda que había sacado un cuerpo del cementerio y que ese era el cuerpo que había metido en el coche y al que habían prendido fuego los investigadores registraron el cementerio de Pebble Mount el más cercano al lugar del accidente sabían por experiencia que a los criminales no les gusta viajar mucho rato con un cadáver en el coche y cerca de la puerta principal encontraron una tumba que parecía haber sido manipulada se notaba que habían tocado la tumba por los huecos y agujeros que quedaban habían movido la piedra habían movido las flores y yo miré las otras tumbas y vi que aquello no era normal la lápida llevaba el nombre de Charlotte Davis había muerto seis meses antes del accidente a los 81 años sus sospechas se vieron confirmadas cuando exhumaron el ataúd de Charlotte y descubrieron que estaba vacío los investigadores ahora querían saber si Molly Daniels estaba involucrada y de ser así necesitaban pruebas Clay Daniels confesó haber provocado el fuego y defraudado a la compañía de seguros los 100.000 dólares de su seguro de vida su esposa Molly negó cualquier participación pero los investigadores no la creyeron Molly habló con la policía y les contó la ridícula historia de que no sabía que Clay seguía vivo hasta un mes después y se aferró a esa historia bastante tiempo y al parecer a su abogado le había dicho lo mismo los investigadores registraron con el ordenador del trabajo de Molly pero no se sentían muy optimistas habían pasado seis meses desde el accidente dependiendo de la frecuencia con la que se usara el ordenador había posibilidades de recuperar parte de los archivos pero lo normal era que ya se hubiesen borrado pero los investigadores tuvieron mucha suerte el ordenador de Molly había tenido un virus justo antes del accidente lo que hizo ese virus fue grabar todas las cartas todas las ventanas que ella abría todo el correo todo lo que ella tecleaba en el ordenador quedaba grabado y guardado en un archivo de texto los expertos informáticos hicieron una búsqueda de palabras para identificar qué clase de información había buscado Molly en internet buscábamos palabras como cuerpo no identificado análisis forense de los cuerpos cuerpo quemado coche quemado fuego por gasolina 800 grados centígrados ese tipo de frases eso probó que Molly no sólo conocía los planes de Clay sino que había tomado parte activa cuando hicimos aquel examen forense del ordenador fue el día más feliz de mi vida después de ver las pruebas de su ordenador ella no podría seguir negando que había participado desde el primer día lo que me sorprende es que fuera tan tonta como para hacer eso fue tan estúpida que hizo una cosa así sin pensar en las consecuencias y no pensó en la posibilidad de que la pillaran la policía pidió una orden judicial para registrar la casa de Molly y encontró aún más pruebas en el registro de su casa encontramos dos recipientes de acelerante líquido de la combustión en la cocina examinamos los dos y coincidían con el que habíamos encontrado en el coche los fiscales creen que Clay y Molly habían planeado ese delito durante meses leyeron las esquelas para encontrar una tumba que robar a ser posible la de una persona mayor que no tuviera mucha familia que fuera a visitar su tumba eligieron a Charlotte Davis de 81 años seis meses después de su muerte sacaron su cuerpo fueron hasta el terraplén y prendieron fuego al coche con el cuerpo de Charlotte dentro Clay metió algunos objetos personales en el coche para que pudieran identificarlo pero la prueba de ADN demostró que el cuerpo no era el de Clay Daniels y el análisis de cromatografía de gases encontró restos del líquido acelerante de combustión cuando le presentaron todas esas pruebas Molly Daniels se declaró culpable dijo que veía mucho ley y orden y CSI y que habían sacado la idea de esas series yo le pregunté si no veían el final de las series porque normalmente atrapan a los criminales y ella se echó a reír Mollie Daniels se declaró culpable de fraude al seguro y de entorpecer la detención de su marido fue condenada a 20 años de cárcel el que comete el delito tiene que pagarlo Clay Daniels se declaró culpable de fraude al seguro incendio premeditado y profanación de una tumba fue condenado a 30 años de cárcel más otros 20 por el cargo de asalto sexual el cuerpo de Charlotte Davis fue enterrado de nuevo las personas que llevaban su ataúd a hombros eran las que habían metido entre rejas a Mollie y Clay los investigadores de Texas dicen que es uno de los casos más raros que han visto nunca también les asombró el engaño al que Mollie y Clay sometieron a sus propios hijos decirle a un niño de cuatro años casi cinco que el hombre al que ha conocido toda su vida como su padre no es su padre cuando él corre a abrazarlo y decirle eh papá te quiero y que el hombre conteste no no soy tu padre soy Jake el nuevo novio de tu madre y que su madre le diga una y otra vez que ese no es su padre que es Jake no quiero imaginar lo que puede ser eso para un niño espero que sus hijos reciban ayuda psicológica los dos años siguientes y que sus abuelos los hayan educado bien porque de no ser así dentro de 15 años tendremos otro Clayton Daniels entre nosotros los investigadores están convencidos de que de no ser por la ciencia es posible que Clayton y Mollie Daniels se hubieran salido con la suya pensaron que el fuego destruiría todas las pruebas y que no habría restos suficientes para un análisis de ADN y casi acertaron escoria de la más baja no se merecen estar en este planeta pero es solo mi opinión personal si no hubiera sido porque todo el mundo estuvo muy atento en este caso porque hicieron caso a sus instintos y se dejaron llevar por sus corazonadas y buscaron el análisis de ADN la investigación forense la investigación del incendio no estaríamos ahora aquí con esas dos personas en la cárcel la mujer de un respetado agente de policía fue asesinada en su casa pero el móvil no estaba claro el crimen se resolvió más de una década después cuando una unidad de casos sin resolver le dio un nuevo enfoque al caso y encontró pruebas en una llamada que previamente se había pasado por alto la mayoría de vecinos de la pequeña localidad de Springboro Ohio conocían a Jim y Vicky Burton Jim era teniente de la policía local y tenía una carrera muy prometedora por delante muchos creían que terminaría convirtiéndose en jefe de policía siempre había sido muy concienzudo muy profesional muy afable y muy previsible su mujer Vicky era enfermera jefe en el hospital de la localidad le encantaba su trabajo y era muy compasiva era muy buena en su trabajo y le encantaba lo que hacía una noche después de trabajar Jim volvió a casa y encontró todo patas arriba su mujer estaba en el suelo del dormitorio la habían matado a disparos policía que emergencia tiene acaban de matar a mi mujer creo donde está está soy el teniente Burton tenía una almohada sobre la cabeza y no respira y está desnuda no sé que está pasando pero manden a alguien aquí ahora mismo lo comunico lo único que quería era llegar allí cuanto antes me pasaban muchas cosas por la mente ya que Jim también era policía habría intentado alguien hacerle daño a él o a su familia cuando llegó la ambulancia el personal sanitario declaró el fallecimiento de Vicky le habían disparado tres veces en la cabeza a modo de ejecución me pareció muy extraño dos disparos detrás del oído era muy raro nunca llegamos a entenderlo ¿se habrían ensañado con ella? no sabemos bien por qué lo hicieron el móvil no parecía el robo las joyas de Vicky seguían en su dormitorio y la colección de armas de Jim estaba revuelta pero no se habían llevado nada los investigadores no encontraron huellas dactilares sospechosas en la vivienda comprobaron todas las paredes toda la casa y nada incluso el dormitorio y nada en la autopsia el forense determinó que el arma homicida había sido una de calibre 22 también encontró pruebas que demostraban que durante el ataque habían abusado sexualmente de Vicky y también la habían mordido recogimos muestras de esta zona tomamos muestras de saliva y con esa saliva pudimos obtener ADN de la persona que la había mordido este ADN no coincidía con ninguno de los ADN de las bases de datos de delincuentes como precaución los investigadores también compararon el ADN con el del marido de Vicky pero tampoco coincidía ¿quién quería hacerle daño? era una mujer encantadora se llevaba bien con todo el mundo el día el día del asesinato Vicky llamó a su marido para decirle que un hombre joven había ido a pedir ayuda porque el coche se le había quedado sin gasolina a Jim no le gustó eso y le preguntó ¿y tú qué has hecho? espero que le hayas apuntado con una pistola en la cabeza y ella respondió no pasa nada Jim solo quería gasolina ha sido muy educado le he dado un poco de gasolina y se ha ido ¿era posible que el hombre que fue a casa de los Barton fuera el que cometió el asesinato? podría haberlo planificado todo así Vicky y Jim podrían haber sido sus objetivos o quizás los habrían elegido al azar no me gustan las conclusiones precipitadas pero digamos que no me gustó lo que vi vamos a dejarlo ahí el asesinato estilo ejecución de Vicky Barton la mujer de un teniente de policía conmocionó a la pequeña localidad de Springboro Ohio estamos hablando de una mujer que fue asesinada en su casa a plena luz del día en el condado de Warren salió en todas las noticias era el campo donde la gente va a alejarse de todo lo malo así que salió en todas las noticias la policía tuvo que plantearse que alguno de los detenidos por Jim Barton podría haberse vengado de él así nunca habían asesinado a nadie relacionado con un agente de policía en este condado por lo menos que yo recuerde habían matado a algunos agentes pero nunca habían asesinado a ningún familiar los investigadores comprobaron los expedientes de todos los expresidiarios relacionados con Jim pero no llegaron a ninguna parte pasaron los días las semanas y no aparecía más información al año del asesinato de Vicky el caso seguía sin resolverse se trabajó exhaustivamente en el caso sobre todo porque se trataba del asesinato de la mujer de un agente de policía y examinaron todas y cada una de las pistas Jim Jim Barton pasó página en su vida le dije que me llamara si alguna vez necesitaba hablar con alguien que conociera a su mujer y entonces me pidió mi número de teléfono lo apuntó y me dijo que me llamaría y lo hizo la noche siguiente 15 meses después del asesinato de Vicky Jim se casó con Marianne Lacey una amiga de la infancia de Vicky y dama de honor en su boda pero el matrimonio no fue bien desde el principio a los pocos meses Marianne empezó a notar en él un extraño comportamiento según ella pasaba horas solo en el sótano a oscuras era muy callado y nunca sabía que estaba haciendo y eso me hacía sentir mucha desconfianza después de 17 meses la pareja se divorció mientras tanto los investigadores siguieron buscando al asesino de Vicky era algo que seguía atormentando a toda la comunidad era un misterio aterrador y obsesionante ya que se trataba de una persona respetada y querida así que había que resolverlo entonces cuatro años después del asesinato la policía dio con la primera pista Gary Henson un ladrón de poca monta fue detenido por tráfico de drogas durante el interrogatorio policial dijo que sabía algo del asesinato de Vicky Burton se desmoronó y empezó a llorar delante del detective y dijo sé algo que tengo que decirle dijo que su hermano había participado en el asesinato de la mujer del policía el hermanastro de Henson William Phelps se lo había contado todo según Phelps tenía que ser solo un robo pero su cómplice que posiblemente estaba drogado perdió el control abusó sexualmente de Vicky Burton y la mató los investigadores averiguaron que William Phelps no fue a trabajar el día del asesinato de Vicky y por desgracia no fue posible interrogarle Phelps se había suicidado solo tres meses después del asesinato de Vicky Burton actuaba de forma muy extraña llegó a pasar por una etapa paranoica dormía con una pistola cerraba todas las ventanas y ponía trampas por fuera a modo de alarma por si acaso iban a atacarle después del homicidio empezó a actuar como si tuviera mucho miedo y según Gary Henson Phelps nunca reveló la identidad de su cómplice de la información facilitada por Gary Henson la policía mandó a exhumar el cuerpo de su hermano Will Phelps para determinar si el ADN del cuerpo de Vicky era el mismo el patólogo forense Lee Lehman buscó ADN de Phelps en su dentadura le extrajimos algunos dientes en busca de ADN porque las células dentro de los dientes están bien resguardadas por materiales bien resistentes como el esmalte y no se contaminan por las bacterias ni la putrefacción el ADN de Will Phelps no coincidía con la saliva del cuerpo de Vicky Burton y el ADN de Gary Henson tampoco tenemos pruebas que demuestran que estuvo en la cárcel durante el homicidio es imposible que fuera él otro callejón sin salida me levanté y me fui a dar un largo paseo de hecho salí de la oficina y estuve conduciendo un rato pensando ¿qué hacemos ahora? pasaron otros cuatro años pero entonces una unidad de casos sin resolver reabrió la investigación del asesinato de Vicky Burton estaban particularmente interesados en un comentario que había hecho Jim Burton a un compañero en la escena del crimen me dijo la han matado tío esos asesinos cabrones la han matado pero ¿cómo sabía Jim Burton que hubo más de un asesino? no se habla en plural a menos que sepas que hay más de un implicado ocho años después del asesinato de Vicky Burton la jefatura de policía del condado de Warren formó una unidad de casos sin resolver específicamente para reabrir la investigación empezaron escuchando la llamada a la policía que Jim Burton hizo tras encontrar el cuerpo de su mujer estoy mirando el resto de la casa todas mis cosas están desperdigadas necesito a Phelps tío ¿cómo dice? ¿help? ¿ayuda? espere un momento empezamos a darnos cuenta de que había algo más dijo que necesitaba ayuda help en inglés o que necesitaba a Phelps necesito a Phelps tío un confidente identificó a William Phelps como uno de los dos hombres implicados en el asesinato de Vicky Burton y al parecer el marido de la víctima mencionó el nombre de Phelps en la llamada a la policía oh tío necesito a Phelps tío Jim Burton que seguía siendo teniente de policía de Springboro insistía en que dijo help según él no conocía a nadie llamado Phelps ya estaba llamando así que no tenía que pedir ayuda y además la palabra que se oía era Phelps para averiguar lo que Jim Burton decía en esa llamada los investigadores recurrieron al doctor Robert Fox lingüista y experto en fonética acústica de la Universidad del Estado de Ohio el reconocimiento de voz es una ciencia invertimos mucho dinero en ello pero no hay nada como el oído humano y el sistema perceptual de los hombres para comprender el lenguaje en parte porque los hombres hablamos y escuchamos y hay una conexión muy grande entre una cosa y la otra le pidieron al doctor Fox que determinara si Jim Burton había dicho Phelps o help y para eliminar posibles prejuicios no le dijeron más que eso policía que emergencia tiene acaban de matar a mi mujer creo donde está está soy el teniente Barton el doctor Fox desglosó la llamada en hontas en imágenes visuales que detallan la energía y la cadencia de la voz estaba particularmente interesado en dos grupos de sonidos las vocales que son suaves y los sonidos fricativos que son más fuertes entre los sonidos fricativos está la F como en Frank y lo interesante es que en esa llamada una de las dudas es si dijo una F de Phelps o franja o fila o si dijo una H lo cual habría indicado que dijo help necesito a Phelps necesito a Phelps el doctor Fox utilizó un programa informático para realizar un análisis de espectro de los sonidos asociados con letras independientes en la grabación aislé una serie de Fs de la voz del señor Barton y comparé esas Fs de una forma sistemática también aislé la voz del señor Barton diciendo varias Hs y la comparé con los sonidos fricativos necesito ayuda necesito ayuda necesito a Phelps necesito a Phelps cuando analizó la parte clave de la cinta que eran solo dos segundos y medio los resultados fueron claros necesito a Phelps tío Barton había pronunciado una F como en Phelps necesito a Phelps tío no estaba diciendo otra cosa no estaba pidiendo ayuda necesito a Phelps tío he de admitir que esta grabación de la policía ha sido la más clara que he tenido que analizar fue muy fácil de entender y muy fácil de analizar y el análisis de la grabación mostró algo inesperado Jim Barton estaba moviendo cosas mientras hablaba por teléfono teniente Barton le oigo de fondo no debió hacer eso pueden ser pruebas y él es un profesional sabía que no tenía que tocar ni manipular nada de la casa ¿tuvo algo que ver con el robo de su casa ese día? no, nada ¿tuvo algo que ver con el asesinato de su mujer ese día? nada Jim Barton seguía manteniendo su inocencia e incluso accedió a someterse a una prueba de polígrafo no superó la prueba cuando se dio a conocer la posible implicación de Barton una camarera local declaró que vio a Jim Barton y a William Phelps juntos en su restaurante vio a Jim Barton hablando con Will Phelps Jim Barton negó conocer a Will Phelps pero según la camarera habían estado juntos 10 años después del asesinato Jim Barton fue detenido y acusado por su complicidad en homicidio involuntario el confidente de la policía Gary Henson reveló una información que hasta ahora había mantenido en secreto contó a nuestros investigadores que Jim Barton se había puesto en contacto con su hermano y que le había dicho quiero asustar a mi mujer podéis robar en la casa para asustarla pero ¿por qué quería Jim Barton asustar a su mujer? cuando se supo la respuesta nadie ni siquiera los amigos de Jim podían creerlo los investigadores los investigadores se preguntaban por qué Jim Barton policía desde hacía 15 años en Springboro contrataría unos delincuentes para intimidar y asustar a su mujer Vicky entonces recordaron que Jim Barton había hecho campaña para conseguir el puesto de jefe de policía pero para conseguir ese puesto tenía que vivir dentro de los límites de Springboro y al parecer Vicky no quería irse de su finca de más de 4 hectáreas situada a las afueras de la ciudad lo hizo por eso quería asustar a su mujer para que se fueran de la granja e irse a la ciudad para conseguir el puesto de jefe de policía Jim quería asustar a Vicky y contrató a esos hombres para que fueran a asustarla por algunas declaraciones que oí referentes al caso creo que pagó a esos hombres para que la dispararan a Vicky por encima de la cabeza los investigadores creen que fue William Phelps el que llamó a la puerta de Vicky diciéndole que se había quedado sin gasolina hizo eso para asegurarse de que era para denunciar el crimen pero según los expertos farfulló algo que le incriminaba parecía que hablaba consigo mismo estoy echando un vistazo en el resto de la casa todas mis cosas están desperdigadas Dios necesito a Phelps tío ¿cómo dice? ¿Help? ¿ayuda? espere un momento William Phelps se suicidó tres meses después del asesinato de Vicky posiblemente por su implicación en el caso no dejó nunca nota escrita y su mujer se preguntó durante muchos años qué ocurrió y por qué se suicidó curiosamente Jim Burton se trasladó a Esprímboro al poco de morir Vicky pero nunca consiguió su sueño de convertirse en jefe de policía le denegaron el ascenso hasta en tres ocasiones antes del juicio a Jim Burton le ofrecieron un acuerdo extrajudicial para que identificara al cómplice de Phelps pero no aceptó siguió insistiendo en que no sabía nada del crimen es difícil saber qué sabe Jim Burton hubo un momento en que pensamos pedirle que nos ayudara a averiguar quién fue el cómplice una vez que acabará todo esto todas las apelaciones etcétera pero no es posible todavía Jim Burton fue condenado por su complicidad en el asesinato de su mujer su condena fue a 15 años de prisión de no haber sido por las pruebas forenses a las que se sometió la llamada de Jim puede que el caso no se hubiera podido resolver Jim Burton está donde tiene que estar es extraño porque es un policía pero las cosas son así se cometió un crimen y se ha hecho justicia son profesionales y cuando se es un profesional las cosas son muy simples nadie sale impune de los crímenes no importa que uniforme se lleve